A petición del señor Rajoy, el compareciente hará el desarrollo de su comparecencia sin el uso de la mascarilla. Vamos a proceder, por tanto, a iniciar el turno habitual de desarrollo de esta comisión y lo hará en primer lugar en este turno de portavoces de los grupos parlamentarios el Grupo Parlamentario Socialista, con su portavoz el señor Sicilia Alferez. Tiene usted la palabra. Gracias, señora presidenta. Permíteme una primera cuestión, señora presidenta, una consulta. ¿Podría yo también retirarme la mascarilla para intervenir, como el señor Rajoy, o en mi caso no sería posible? Como queda la discrecionalidad de esta presidencia, le solicito que todos lo hagan en el uso más responsable del protocolo sanitario que tiene establecido esta cámara. No se preocupe, señora presidenta. Lo haré con mascarilla. Señor Rajoy, buenas tardes. Gracias por su comparecencia. Mire, señor Rajoy, le quiero mostrar una foto. Es esta. Esta es una foto de su comparecencia en febrero del año 2009. Justo acabamos de conocer la trama Gürtel. En esta comparecencia usted dijo aquella frase ya conocida por todos de que esto no es una trama del PP, es una trama contra el PP. Pues después de que los tesoreros del Partido Popular hayan sido condenados, su tesorero al que usted nombró tesorero de gerente lo pasó a tesorero, el señor Bárcenas, condenado y en prisión. Después de varias sentencias judiciales que acreditan la caja B y la contabilidad en B del Partido Popular. Después de varias sentencias en las que han condenado al Partido Popular, del que usted era presidente por beneficiarse de la corrupción o por haber pagado las obras de su sede con dinero negro. Después de esto, señor Rajoy, ¿sigue usted manteniendo que la Gürtel fue una trama contra el PP? Muchas gracias, señor Sicilia. Esa foto no se produjo durante los mandatos de gobierno del Partido Popular, que, como acaba de recordarnos en su intervención la presidenta de esta comisión, es el objeto a tratar en esta comisión. Pero, dicho eso, me es igual. Le voy a contestar igual. Efectivamente, el tesorero del Partido Popular fue condenado y, en varias ocasiones, por los tribunales. No hay ningún tribunal que haya firmado la existencia de una caja B del Partido Popular, sino que el tesorero de nuestro partido en un determinado momento pagó con dinero B unas cantidades para una obra que se hizo en la sede del Partido Popular. Y el Partido Popular ha sido condenado solamente como partícipe a título lucrativo, como sabe usted, una figura jurídica que exige que el condenado desconozca absolutamente ese hecho por el cual ha sido condenado. Por tanto, tengo que decir que para la inmensa mayoría del Partido Popular, para no decir para casi el 100% de los mismos, esta fue una operación hecha por una persona en la que no estaban involucrados la inmensísima mayoría de los cientos de miles de militantes que tiene el Partido Popular en toda España. Señor Rajoy, por tanto, ¿era una trama contra el Partido Popular o era una trama en la que había involucrados dirigentes del Partido Popular, señor Rajoy? ¿Era una trama en la que había involucrado…? Es que no es exactamente igual, no creo que… No, pues no es igual para la mayoría de los ciudadanos, señor Rajoy, porque esto ha supuesto que su partido sea condenado por haberse beneficiado de la corrupción y no ha podido ser condenado bajo otras figuras, pues porque la ley de partidos políticos fue después de esa ley de partidos políticos que, en caso de haber estado vigente cuando se cometió la trama de Gürtel, habría salido condenado. No es igual, señor Rajoy. Señor Rajoy, nosotros y hemos sido condenados como partícipes a título lucrativo, lo cual exige, es que esto sí que es importante, exige que se desconocieran los hechos, porque si no, no seríamos condenados como partícipes a título lucrativo. Señor Rajoy, si me permite, sobre los hechos le voy a preguntar. Mire, el comisario García Castaño, en su declaración judicial, dice que Villarejo le informaba a usted de la operación que luego hemos conocido como Operación Quiche. Literalmente, en esa declaración, el comisario García Castaño dice que Villarejo tenía su línea de comunicación política y los temas que él trabajaba los informaba, a través de sus campos, al presidente del Gobierno. El propio comisario Villarejo, ante el juez y ante esta comisión, dice que se comunicaba con usted. La pregunta es clara, señor Rajoy. ¿Ha hablado usted alguna vez con el comisario Villarejo? ¿Se ha mensajeado alguna vez con él? Lo he entendido perfectamente. Mire, no conozco al señor Villarejo y ni siquiera me costa haberlo visto en sitio alguno. Por tanto, no me reuní con el señor Villarejo nunca. No hablé con él nunca. No me consta que me haya mandado ningún mensaje y jamás en mi vida le he contestado a un mensaje. El señor Villarejo dijo de mí lo siguiente, que me conocía, que no me conocía, que me saludó una vez, que me vio varias veces, que nunca me habló de este asunto, que pensaba que estaba informado de todo, pero que no lo podía asegurar, que me informaba a través de terceros y cita cuatro personas, perdone. No, señor Rajoy, señor Rajoy, mire, no pretendo ser impertinente. Pero lo es. No, señor Rajoy, no, mire usted, señor Rajoy, tenemos un tiempo tasado. Yo le hago las preguntas. Si entiendo que la pregunta ya está contestada, quiero pasar a una siguiente cuestión, señor Rajoy. No, 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 es que yo creo que no está contestada. No, señor Rajoy, no se confunda. Las preguntas las hago yo y usted aquí no está para comparecer y contarnos lo que usted quiera. Está para responder a las preguntas que le hagamos. Y yo ya he dado por entendida la respuesta y, por tanto, quiero plantearle otra cuestión, señor Rajoy. Le quiero preguntar… Señor Rajoy, me parece muy bien que no esté de acuerdo, pero la pregunta la he hecho yo y yo ya la he considerado contestada. Y la respuesta la doy yo. O me va a decir usted a mí lo que tengo que responder. Señor Rajoy, me acaba de decir que usted no se ha comunicado con Villarejo. Pues ya está. Le quiero preguntar. ¿La señora Cospedal le comunicaba a usted que tenía reuniones con el señor Villarejo en la sede de Génova? No, no me comunicaba que tenía reuniones con el señor Villarejo en la sede de Génova y lo único que puedo decirle de todo este asunto es que, judicialmente, y eso lo ha dicho en el juzgado correspondiente a la Audiencia Nacional, la señora Cospedal se ha explicado y el juez que le había decidido investigarla, pues ahora ha decidido no investigarla. Que no le he preguntado por eso. Le he preguntado una pregunta muy sencilla. Si la señora Cospedal le informaba de las reuniones que tenía con Villarejo en la sede. Y yo le he dicho que no. Y además le he dicho que la señora Cospedal… Pues el juez ha dicho que no merece la pasos a la siguiente pregunta. ¿En algún momento la señora Cospedal le comentó si ella tenía conocimiento o ella supo que había algún tipo de dispositivo que vigilaba a Bárcenas o a su entorno? ¿En algún momento la señora Cospedal le comentó esto? Nunca. Y la señora Cospedal, una vez que supimos que tenía reuniones con el señor Villarejo, que fueron públicos por los audios y ella misma lo reconoció, ¿ha tenido usted oportunidad de hablar con ella para comentar esta cuestión? No. Entonces, usted con la señora Cospedal, una vez ya conocidos estos hechos, no ha comentado esta cuestión con la señora Cospedal. No, yo he hablado con la señora Cospedal cuando los dos queremos hablar. Muy bien. Y respecto al señor Bárcenas, señor Rajoy, el señor Bárcenas ha firmado ante el juez y también a esta comisión que le dio a usted en su despacho unos documentos en los que se mostraba la liquidación de la caja B del Partido Popular y que usted destruyó esos documentos en una destructora de papel. Lo que le quiero preguntar es, ¿tuvo usted conocimiento de la existencia de una caja B en el Partido Popular antes de que se iniciara una caja B o una financiación paralela fuera de la legal en el Partido Popular antes de que estallara el caso Gürtel, antes del 2009? Ni tuve conocimiento ni ningún tribunal lo ha dicho. No, no le pregunto por el tribunal, le pregunto por usted. Los tribunales ya están diciendo ciertamente cosas distintas. Por tanto, ¿usted en ningún momento sabía que había una financiación paralela, una caja B en el Partido Popular? Efectivamente. ¿El señor Bárcenas dice que con esa caja B, por ejemplo, se pagaron algunos de los trajes de los que usted disfrutó? ¿Sabía usted si se pagaron esos trajes con esa caja B de la misma manera que luego se han pagado las obras de la calle Génova, de su sede? El señor Bárcenas y el señor Villarejo tienen problemas serios en los tribunales. Entonces, se defienden como estiman oportuno y conveniente y como tienen el derecho a mentir, dicen lo que quieren. Porque si quiere, si usted me lo pide, yo le leo aquí todas las declaraciones que ha hecho el señor Villarejo sobre el Partido Socialista. Se lo agradecería, pero cuando haya una comisión… Se las puedo leer. No, señor Rajoy, cuando haya una comisión de investigación acerca de la financiación ilegal de mi partido, entonces tendrá usted oportunidad. En este caso estamos hablando de una financiación irregular que afecta a su partido y de una trama policial para tapar esa corrupción. Y no tendremos inconveniente en aprobar otras comisiones de investigación, si ustedes lo estiman. Pero hasta hoy quienes están en los tribunales, señor Rajoy, son el Partido Popular condenado y dirigentes de su partido mientras que usted era el presidente, ni más ni menos que su tesorero. Vamos a ver. No, señor Rajoy, le hago la pregunta. Esto era una reflexión. Señor Rajoy, esta era una reflexión. Le quiero seguir preguntando. Mire, en torno a esa defensa que usted dice que hace el señor Bárcenas, lógica, dentro de su estrategia de defensa, lo que le quiero plantear, porque a algunos nos llama la atención, al menos a mí, es, dadas estas graves acusaciones, si no son ciertas, ¿por qué no se ha querellado contra su ex tesorero, señor Rajoy? ¿Y por qué no se han querellado ustedes contra el señor Villarejo? No, señor Rajoy, cuando yo esté en ese sillón. Un momentito, señor Sicilia y señor Rajoy, discúlpenme. La sala está llena. La tarde es larga. Le ruego, por favor, por respeto al compareciente y por respeto a los diferentes turnos de portavoces, que no acompañen el continuo murmullo que es francamente desagradable estar emitiendo opinión continua sobre lo que está sucediendo. Al señor Sicilia le ruego que, cuando usted plantea pregunta, permita al compareciente contestar de forma adecuada a sus preguntas. Y así se lo solicito al resto de los portavoces que intervendrán esta tarde. Por favor, faciliten la comparecencia y faciliten todos el buen desarrollo de esta sesión. Continúo. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, le pido disculpas y entienda en parte que cuando el compareciente lo que hace es responderme interpelándome a mí, preguntándome a mí, pues claro, evidentemente tengo que pedirle que, por favor, me responda. Y yo lo que le decía no era que por qué el PSOE no se querella contra Villarejo. Si es que le estoy preguntando a usted, y yo lo que le estoy preguntando es por qué, si le hacen estas acusaciones tan graves, tanto Villarejo como Bárcenas, por qué razón usted no se ha querellado contra ellos. Mire, ustedes se utilizan a Villarejo y a Bárcenas como argumentos de autoridad siempre y cuando se refieran a otras personas. Cuando se refieren a usted son personas sin credibilidad ninguna. Yo, sin embargo, no le doy credibilidad a ninguno de las dos y tampoco le doy credibilidad a lo que dicen del señor González, que fue como yo presidente del Gobierno de España, o del señor Pérez Rubalcaba. Esa es la diferencia entre usted y yo. Bueno, hay otra diferencia, señor Rajoy. La diferencia es que hay ahora mismo una causa abierta en la que están investigando al que fuera su ministro del Interior por montar un dispositivo policial para atrapar, supuestamente tapar la corrupción que afectaba a su partido y a usted mismo, que es el que aparece en los papeles de Bárcenas. Pero mire, señor Rajoy, le voy a hacer la pregunta. Es que no se trata de un diálogo, señor Rajoy. Usted luego, si quiere, conversa con quien quiera. Yo le quiero hacer preguntas. Mire, señor Rajoy, le quiero preguntar por el señor Jorge Trías. ¿En algún momento habló usted con el señor Jorge Trías acerca de juez Pedreira y cómo éste se sentía depresionado, según ha comentado el señor Jorge Trías? ¿Ha hablado usted con Jorge Trías sobre el señor Pedreira? No recuerdo haber hablado con el señor Jorge Trías desde tiempo inmemorial. No, no le digo de cuándo. Le digo si recuerda usted una conversación con Jorge Trías acerca del juez Pedreira. No. Vale, bien. Señor Rajoy, mire, de la misma manera que nos llama la atención que usted no se haya querellado, dada cómo va la investigación y cómo usted aparece continuamente señalado por Villarejo o por el señor Bárcena. ¿No se ha planteado usted pedir declarar de manera voluntaria ante el juez García Castellón para poder aclarar las cuestiones de las que les acusan? Yo le he dicho que el señor Villarejo y el señor Bárcena señalan a quien le conviene en el ejercicio de su defensa. Y yo no voy a entrar en ese asunto. Han señalado en un sinfín de oportunidades a su partido, a exministros de su partido, a presidentes del gobierno de su partido. Y yo digo que no le doy credibilidad a eso. Y, por tanto, pues no voy a ponerle ninguna querella. No le he puesto una querella en mi vida a nadie. Señor Rajoy, ¿qué opinión tiene acerca de Jorge Fernández, el que fuera su ministro del Interior? Magnífica opinión. ¿Le cree usted capaz de cometer los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y descubrimiento y revelación de secretos, que es de los que está acusado en la pieza que hecha? No. ¿Por tanto, cree usted en la inocencia del señor Fernández? Sí. ¿Y qué motivación puede tener entonces el señor Fernández para montar un dispositivo, según el juez y la fiscalía, para tapar pruebas que demostraran la financiación ilegal? Es que yo no creo que haya montado ningún dispositivo, porque no hay ninguna sentencia de ningún tribunal que así lo haya dicho. Bueno, hay un juez que lo imputa precisamente por eso. Sí, pero usted debería saber que el juez de instrucción cumple una determinada función en el proceso y que todo el mundo es inocente, porque la presunción de inocencia, como sabe, es un derecho que está reconocido en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en nuestra propia Constitución. Por tanto, creo que debería ser usted un poco más prudente antes de imputar a la gente actividades delictivas. No, no lo imputo yo, lo imputo a un juez. Yo no digo que sea cierto, yo simplemente le digo que un juez lo está imputando por estos tres delitos y que qué opinión le merece a usted. Que la presunción de inocencia se mantiene hasta que la rompa una resolución judicial firme. ¿Qué opinión le merece a usted el que era secretario de Estado de Seguridad, el señor Francisco Martínez? Magnífica, señor… Porque está también imputado y él ha reconocido que ha existido esta operación. Es más, él ha dicho que tenía presiones del ministro del Interior diciéndole que ese era el encargo más importante que tenía, hacer el seguimiento a Bárcenas para poder obtener alguna información que pudiera, en este caso, entorpecer la labor de la justicia. No soy consciente de que haya reconocido ninguna operación. Yo, del ministro, del secretario de Estado, he leído y me parece muy razonable en la intervención que tuvo en esta Cámara lo siguiente. Créanme que les agradezco su comprensión y, antes de ponerme a disposición de sus señorías, les avanzo que niego de forma contundente y sin ningún matiz que, durante el ejercicio de mi cargo como secretario de Estado de Seguridad… Señor Rajoy, señor Rajoy, no puede ahorrar porque… Es que, señor Rajoy, no hace falta que me lo lea, fui testigo de ella. Estuve en esa misma silla, sentado. Por tanto, no necesito… No, créame, tengo… Por eso tengo que recordárselo. Señor Rajoy, ¿puedo tener la misma memoria que tiene usted al recordar al señor Trías? Espera un momento, por favor. Les ruego silencio. Silencio y respeto a las contestaciones del compareciente y a las preguntas que realiza en su caso el portador. No me obliguen a estar toda la tarde pidiendo silencio. Creo que esta comisión merece un respeto por parte de todos ustedes. Continúo. Sí, señora presidenta. Dado que me queda poco tiempo, sí quisiera recordarle al señor Rajoy algunas de sus declaraciones. Esta era la que hacía en torno a aquel señor del que no se quería acordar del nombre, el señor Barcino. A los que nos estamos refiriendo. Ellos afirman su inocencia y yo estoy convencido de que nadie podrá probar que no son inocentes. Esto es cuanto tengo que decir esa apreciación. Pues bien, señor Rajoy, mire, como reflexión última. Ciertamente eso es lo que ha sido la kitchen, que no se pueda aprobar que no son inocentes. Es decir, que no se pueda aprobar que son culpables. Y claro, que no se pueda aprobar esa culpabilidad supondría que no se podría aprobar una caja B en el Partido Popular, una caja B en la que se han financiado las obras de la sede de Génova, donde usted tenía su despacho, que no se pudieran aprobar sobre sueldo que algunos han reconocido, algunos dirigentes del Partido Popular han reconocido que han recibido y que, por tanto, no se pudiera aprobar, en este caso, esa financiación ilegal. Por eso se monta la kitchen. Y eso es lo que dice el juez instructor, que además dice que hubo éxito en extraerle y en quitarle a Bárcenas documentación. Lo que queda por ver es si ciertamente en esa documentación estaba, por ejemplo, lo que Bárcenas aseguraba, y es que había una grabación en la que usted le entregaba esa financiación irregular. Y es verdad, señor Rajoy, con esto ya termino. Es verdad que usted tiene motivaciones más que suficientes para que no salieran a la luz esas pruebas que demostraran la financiación irregular del PP. Primero, porque usted aparece en ella como beneficiario a través de sobresueldo o de los trajes que les pagan. Y, segundo, porque dejaría en muy mal lugar al partido del que usted era presidente y a usted mismo, señor Rajoy. Y por esas circunstancias es por la que su testimonio, a juicio de los jueces, no resulta verosímil. Porque eso lo han dicho los jueces, señor Rajoy, cuando usted fue a declarar que su declaración no resultaba verosímil. Su tiempo ha terminado, señor presidente. Termino, señora, con una última reflexión. Yo confío, señor Rajoy, en que dentro de un tiempo, lo mismo que le enseñaba esta foto, en la que usted ya ha tenido que reconocer que no era una trama contra el PP, sino con dirigentes del PP, espero que dentro de un tiempo, y una vez visto el resultado de la kitchen, no tengamos que comprobar nuevamente que usted sí sabía de la kitchen y que, como dicen algunos, la conocía porque era usted el principal perjudicado de los papeles de Marcenas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Sicilia. ¿Desea usted contestar? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, ha quedado claro que el gran argumento de autoridad del Partido Socialista es el señor Bárcenas y el señor Villarejo, menos el señor Villarejo, porque evidentemente no le conviene lo que el señor Villarejo ha dicho de los gobiernos que apoyaba en su día el señor Sicilia. En cualquier caso, sí que me interesa dejar clara una cosa. El Partido Popular no ha sido condenado por la existencia de ninguna caja B, ni por el caso de los ordenadores, ni por cobrar sobresueldos. Y conviene, si somos demócratas, sabemos algo de la división de poderes, conocemos lo que es un Estado de derecho, hombre, que afirmemos y que, sobre todo, interioricemos que hay algo muy importante y que es un derecho básico que tiene cualquier ciudadano que debería tener, que es el derecho a la presunción de inocencia. Que no solo es un derecho que vincula al poder judicial, es un derecho que, como el propio Tribunal Supremo ha dicho en muchas ocasiones, obliga también al resto de los ciudadanos y, particularmente, a los que tienen la representación de la soberanía nacional, como es su caso. Muchas gracias. A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Popular y lo hará en esta ocasión su portavoz, la señora Gamarra Ruiz Clavijo. Tiene usted la palabra. Pues muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, presidente Rajoy. Y permítame que en nombre del Grupo Parlamentario Popular le dé la bienvenida a esta comisión y, además, que le agradezca su comparecencia. Mi grupo parlamentario no va a formular ninguna pregunta, porque nunca hemos creído en esta comisión ni creemos en ella, pero sí queremos realizar algunas consideraciones por la utilización que algunos grupos están haciendo de las comisiones de investigación en esta Cámara sobre asuntos que están siendo sometidos a investigación judicial. Y procedimientos en los que, curiosamente, esos mismos grupos que impulsan estas comisiones, en muchas ocasiones están personados como acusación particular. Y esta es una de ellas. Y, concretamente, ese papel lo tiene tanto el Partido Socialista como Podemos. A lo mejor era el momento de empezar a recapacitar sobre para qué sirven las acusaciones particulares. Y, señor Rajoy, como ha podido usted apreciar, con la intervención de quien me ha precedido en el uso de la palabra, el requerimiento para su comparecencia en esta comisión no obedece ni al ejercicio del derecho que a cualquier representante de la soberanía nacional corresponde, ni a la búsqueda de la verdad de nada, ni mucho menos para reclamar responsabilidades políticas que debieran de ser la verdadera naturaleza de este tipo de comisiones. Su presencia obedece, sin más, al ánimo del espectáculo. Y, evidentemente, por su indudable relevancia política, es por lo que usted está hoy aquí, en este nuevo capítulo de una causa general contra el Partido Popular, que el Partido Socialista y sus ilustres socios comunistas, independentistas y demás representantes de la izquierda más radical iniciaron ya hace mucho tiempo y que usted bien conoce. Una causa general a la que hay que decirle se ha sumado, además, de manera sorprendente a otros partidos de la oposición. Ellos sabrán por qué. También les diré que este espectáculo no ha tenido el éxito que esperaban ustedes con la opinión pública, porque ésta está preocupada de los problemas reales que les genera este mal Gobierno. Pero, como último recurso, se les ocurre traerle hoy a usted aquí. Poco importa que no pueda ofrecer ninguna información, porque le es ajena. Da igual. La reescritura de la historia, reciente o remota, es lo que se ha convertido en el nuevo afán de los partidos del Gobierno y que sustentan al Gobierno. Estamos, sin duda, en este juicio sumarísimo, tan al gusto de sus promotores que no atiende al supuesto objeto de la comisión. Se permiten alusiones a actuaciones judiciales y hasta policiales, interrogatorios ofensivos hacia servidores públicos y no se respetan los más elementales derechos fundamentales de los comparecientes. Da igual. Poco importa lo que digan quienes comparecen aquí. Los inquisitores vienen a escucharse a sí mismos y poco importan los hechos y mucho menos la verdad judicial. Las conclusiones estaban escritas mucho antes de que comenzaran los trabajos y eso hace que se hayan convertido las sesiones en mera literatura para un informe final. En definitiva, se sigue el modus operandi clásico de los juicios sumarísimos propios de los regímenes autoritarios. Todo vale y no hay ley ni tribunales ni derechos fundamentales que les impidan tratar de aniquilar al adversario político, buscando desesperadamente un titular que pueda justificar una comisión que nunca debió existir. Y ese es precisamente el problema de esta perversa utilización de las comisiones de investigación, que la verdad y la prueba pueden ser el obstáculo a sus objetivos políticos. Aquí no se busca la verdad, sino desgastar a la alternativa política con conclusiones ya preestablecidas, sometiendo a escarnio y linchamiento en los interrogatorios con acusaciones directas, veladas insidias y juicios de valor interesados en aras a obtener titulares. Todo bajo el escudo y protección de la inviolabilidad parlamentaria para poder realizar este tipo de juicios de valor o esas acusaciones veladas sin ningún tipo de pruebas. Han convertido ustedes la inviolabilidad parlamentaria en la herramienta para pisotear el principio de presunción de inocencia, algo incompatible con el Estado de Derecho, propio de justicieros, de quienes buscan la propaganda antes que la verdad, de quienes pisotean el principio de presunción de inocencia, propio de quienes realizan de manera tan frívola como impune condenas preventivas sobre la base de la presunción de culpabilidad de los casos que afectan a los demás, especialmente si es el Partido Popular, porque somos la alternativa política. En definitiva, da igual, porque se trata de llevar a la práctica aquella sentencia o adagio, calumnia, que algo queda. A lo largo de las sesiones hemos asistido perplejos a los interrogatorios de representantes del PSOE, trasvestidos aquí de adalices de la transparencia y la honestidad. Curiosamente, ellos, que son los del oscuro partido de los GAL, de los fondos reservados, de Roldán, del caso Faisán, de los seres de Andalucía, a lo mejor este le puede sonar, señor Sicilia, y nos puede dar informaciones directas, ya que usted era la mano derecha de Zarrías y, por tanto, entendemos que estará muy bien informado de todo ello. O a interrogatorios deleznables a leales servidores públicos por parte de los comunistas de la financiación ilegal, de los fondos provenientes de narcodictaduras, de esas que se rinquecen con el sufrimiento y la miseria de sus pueblos. Esos también que se erigen aquí en justicieros contra honrados funcionarios y políticos honestos y decentes. O, como veremos en breve, Esquerra Republicana condenados por sedición o, qué decir, débilitud. Pero para ello siempre quedarán de la mano del Partido Socialista los indultos y la política penitenciaria. El objetivo no es hallar ninguna verdad objetiva por nobles preocupaciones, ni mucho menos depurar responsabilidades políticas. Porque, ¿qué responsabilidades políticas se pueden exigir a quienes llevan años fuera de la política? ¿O acaso es que somos gobierno? No, también les advierto que de momento. Es pura perversión. Es la utilización por el Gobierno y sus socios de los instrumentos y las instituciones democráticas para acabar con la oposición democrática. Puro totalitarismo. ¿Y qué voy a decir que no sepa de la doble vara de medir que se utiliza cuando se trata del Partido Popular, señor Rajoy? Un ejemplo elocuente. El mismo portavoz que me ha precedido, el señor Sicilia, decía en su intervención en el debate de una proposición no de ley de Ciudadanos para que se investigaran los atentados perpetrados en Barcelona y Camblís, en agosto del 2017, entre otras cochas, que se pretendía pedir responsabilidades políticas de un Gobierno autonómico. ¿Qué mejor que la instrucción de la Audiencia Nacional para aclarar qué es lo que ocurrió? Entonces, exclamaba escandalizado desde la tribuna del Congreso. Y ese es el portavoz del PSOE ante su espejo, horrorizado entonces de que se quisiera investigar por un grupo de diputados encerrados en una sala. Exactamente lo contrario de lo que se está escenificando aquí, que es el doble discurso, el puro y oportunismo cinismo hecho discurso político. Y, por supuesto, también estamos asistiendo a unos auténticos juicios paralelos de los procedimientos que en este momento están abiertos y en distintas fases en sede judicial, de los que ninguno afecta al compareciente. La elección de los comparecientes semanales que plantean los grupos se hace en función de la actualidad judicial. Valga como ejemplo que el mismo día que se publica la noticia de que un juez llama a declarar a determinadas personas, ese mismo día se piden su comparecencia en la comisión. Es decir, un auténtico dislate. Poco importa que ya existan resoluciones judiciales que proscriben los juicios paralelos que se producen en el Parlamento, al margen o simultáneamente con procedimientos judiciales, porque dañan derechos fundamentales y provocan indefensión. Les da a ustedes absolutamente lo mismo. Los representantes de los grupos que se arrogan funciones jurisdiccionales que vulneran cualquier mínimo planteamiento democrático. Produce sonrojo seguir los interrogatorios de algunos diputados, sin los mínimos conocimientos de derecho que acosan y preguntan a los comparecentes en búsqueda única y exclusivamente de un titular. Aquí se ha hablado sobre la existencia de indicios de criminalidad en la conducta de personas políticamente investigadas, y así lo declararán muy probablemente en sus parciales conclusiones. Una decisión adoptada por un órgano político, parcial por definición, por completo ajena a la responsabilidad política del investigado, se manifiesta sobre la responsabilidad penal ajena a su cometido. Más aún, se pretende que un órgano parlamentario, tras el estudio de algunos materiales construidos, según su libre criterio, obtenidos sin ninguna de las garantías jurisdiccionalmente exigidas y que, siendo válidas para emitir un juicio de oportunidad, sirvan de soporte a un procedimiento judicial, violando un artículo como es el 24 de la Constitución. Mal ejemplo para ser los representantes de la soberanía nacional. Los hechos no importan, solo las opiniones, como diría la brillante filósofa. La mentira organizada no concierne a tal o cual hecho aislado, sino que fabrica un sustituto de la realidad que no se contenta con deformar la realidad o esconderla, sino negarla. En definitiva, la mentira como una obligación moral. Pero a todo ello, en el Partido Popular defendemos el estado de derecho vapuleado por unos y por otros. Tenemos una democracia modélica con unas leyes que, en algunos casos, son las más avanzadas de Europa, muchas de ellas impulsado por quien hoy comparece y ha sido presidente de este país. Pero ahora parece que todo eso ya no sirve, no vale. La justicia popular, en la que cualquiera se cree con derecho a acusar y a condenar públicamente, es la más efectiva para todos ustedes. La consecuencia de todo ello resulta peligrosa y preocupante. Porque ahora tenemos dos justicias. La que imparten los representantes de la izquierda radical, utilizando incluso las instituciones, y la de los tribunales. La primera, esa que se quiere impartir aquí, es rápida y expeditiva. Y además es irreversible, porque cuando destroza el honor a una persona, ya no hay vuelta atrás. La otra justicia, la de verdad, es lenta. Puede llegar cuando el daño ya está hecho, cuando ya no es noticia. Porque unos políticos han decidido que tal o cual persona es culpable. Y entonces ya poco importará lo que digan los tribunales. Salgo para quienes siempre hemos confiado en ella. Por eso, señor Rajoy, lamento que usted, que ha presidido el Gobierno de España de forma tan eficaz como honesta e intachable, tenga que comparecer en esta comisión, en el que repito que algunos grupos ya tienen sus conclusiones preestablecidas. No buscan la verdad, sino solo el desgaste del adversario con independencia del conocimiento o de la responsabilidad que tengan sobre los hechos que se dicen pretenden investigar. Y quiero terminar diciendo una última cosa. Cuando quieran dirigir sus críticas a alguna persona en concreto, dejen de hablar genéricamente del Partido Popular. Porque el Partido Popular lo conformamos cientos de miles de afiliados a los que ustedes injurian, ofenden y calumnian. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores de todas las profesiones y ocupaciones. Que vivimos en toda la geografía nacional y también fuera de nuestra nación. Que respetamos la Constitución y defendemos nuestro Estado de derecho. Que, a diferencia de lo que estamos sufriendo en la actualidad, esa realidad que está ahí fuera, podemos sentirnos orgullosos de haber formado gobiernos con los mejores. Que hemos sacado a España de dos profundas crisis económicas y sociales, tras ser arrasada por gobiernos socialistas, gracias a presidentes como usted, señor Rajoy, y a José María Aznar. Y que lo volveremos a hacer la próxima vez con Pablo Casado. No les quepa a ustedes ninguna duda. Y que, mientras estamos aquí perdiendo el tiempo, con un asunto que no lleva a ningún sitio y que no va a importar nada, salvo los penosos minutos de gloria que algún portavoz relegado cree haber alcanzado, la España real vive ajena a todo esto. Porque lo que les importa es la pandemia, el paro, la factura de la luz, el alza de los precios, el menoscabo de la educación de sus hijos, la desesperanza en el futuro de los jóvenes. Los problemas reales, señorías, la España real. Eso es lo que importa. Así que yo les invito a que dediquen su tiempo a ayudar a los españoles en la lucha contra la pandemia y la crisis económica y social que nos azota. Y déjense de juicios paralelos para acabar con el adversario político. Cerremos ya esta comisión. Saquen del cajón las conclusiones que ya tenían escritas. Se pueden remitir, si quieren, directamente al enunciado que dieron a la misma. Y apruebenlas, que para eso tienen mayoría. Ustedes sabrán por qué dan credibilidad a las acusaciones de Villarejo y que, por tanto, imagino, también se las darán a todo aquello que dijo él de ustedes. Mientras tanto, nosotros, el Partido Popular, que ustedes quieren terminar con él, seguiremos a lo nuestro, es decir, trabajando por España y por los españoles. Como le decía al principio, señor presidente, muchísimas gracias por su comparecencia y por haber servido a este país de una manera tan intachable. Muchas gracias, señora Gamarra. A continuación, le corresponde el turno de intervención al Grupo Parlamentario Vox y lo hará su portavoz la señora Olona Choclán. Tiene usted la palabra. Con la venia, señora presidenta. Presidente, muy buenas tardes. Como estoy segura que ha tenido oportunidad de conocer de antemano este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Vox, ha mantenido una posición muy clara a lo largo del desarrollo de las sesiones de esta comisión de investigación y exante, puesto que nosotros dijimos claramente que nos oponíamos, no apoyábamos la creación de esta comisión de investigación por tratarse de un absoluto circo político, como así se ha demostrado con posterioridad desde el momento en el que se investigan políticamente unos hechos que discurren en paralelo con una investigación judicial, lo que ha dado lugar a que la mayor parte de los comparecientes relevantes, los que se han permitido que compareciesen en esta comisión, se hayan acogido a su derecho constitucional a no declarar, como hizo la señora Cospedal en la pasada sesión, precisamente para no perjudicar su derecho de defensa. Puede estar seguro, señor presidente, que sus derechos no se van a ver conculcados en esta comisión porque no lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque desde luego no lo ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular y porque no lo hará esta portavoz. Por encima de todo, porque tenemos una presidenta que, si algo ha demostrado a lo largo de estas sesiones, es que mantiene muy mucho la debida garantía de los derechos de todos los comparecientes que están dando su testimonio a lo largo de las sesiones. Bien, es lo cierto que en su caso, y a diferencia de otros comparecientes, ya había manifestado previamente en una entrevista en radio que venía con ganas de declarar. Así que va a permitir a este portavoz que intenta aprovechar la oportunidad, ya que tenemos el honor de tener a un compareciente que sí que viene con ganas de declarar y que no se ven afectados sus derechos procesales, puesto que vaya por delante, que usted a la fecha no está imputado en la Audiencia Nacional. Es muy importante precisarlo, como hemos hecho con otros comparecientes que no tenían la condición de investigados. Pero me permitirá, señor presidente, que en base a declaraciones literales que no se han producido en esta comisión, como muy hábilmente usted ha reproducido a preguntas del portavoz del Grupo Socialista, sino que se han producido en sede judicial, yo se las reproduzca en esta sede para que usted, hasta donde alcance su conocimiento, pueda arrojarnos luz o nos mantenga las penumbras que mantenemos hasta la fecha. Pero un previo. Según resulta, no de esta comisión de investigación, sino de la propia causa judicial que se tramita en la Audiencia Nacional, el objeto de la conocida como Operación Kitsen ha consistido, según resulta, acreditado en la causa, en la sustracción al proceso penal conocido como caso Gürtel, de documentación en poder de don Luis Bárcenas, quien fuera el tesorero del Partido Popular y de su esposa, para así proteger al Partido Popular y altos dirigentes de dicho partido, a quienes el contenido de dicha documentación podía llegar a involucrar penalmente. Concretamente, esta operación conocida como Operación Kitsen, a partir del año 2013, consiste en la captación y manipulación del chofer del señor Bárcenas, el señor Sergio Ríos, como confidente para averiguar el lugar exacto donde se encontraba ese material comprometedor para el partido y para altos dirigentes del mismo, a cambio de una retribución mensual con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior a razón de 2.000 euros al mes y del acceso de don Sergio Ríos al Cuerpo Nacional de Policía a modo de recompensa, como actualmente es como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía. La puesta en marcha, según consta acreditado en la causa de esta ilícita operación policial, se habría producido en el ámbito de la Dirección Adjunta Operativa, donde el entonces DAO del CNP, Eugenio Pino, habría encomendado a diversos mandos policiales, entre otros el señor Villarejo, el desarrollo de labores operativas para obtener del cocinero o K2, esto es, el ex-chófer Sergio Ríos, información que les permitiera sustraer de algún lugar cerrado al que definen como zulo la documentación comprometedora para el Partido Popular y para altos cargos del mismo. El encargo asumido por la DAO y diversos miembros de la cúpula policial, todos ellos imputados a la fecha, habría sido promovido por el entonces ministro del Interior y su secretario de Estado de Seguridad, esto es, su ministro del Interior y su secretario de Estado de Seguridad, ambos en la actualidad investigados, los cuales estaban informados en todo momento del desarrollo de los operativos policiales desplegados para la sustracción del material comprometedor en poder de Luis Bárcelas. Actuaciones concretas que se desarrollaron en el marco de dicho operativo policial ilegal, la entrada ilegal en el estudio de la esposa del señor Bárcenas, donde el comisario García Castaño habría accedido sin autorización judicial, o la descarga ilegal del contenido de dos teléfonos móviles pertenecientes a Bárcenas ejecutados por este mismo comisario principal. Los investigadores no descartan que el asalto al domicilio de la familia de Bárcenas, que se produjo el 23 de octubre de 2013, por el que luego se demostró ser un falso cura, estuviera también directamente relacionado con la operación Kitschen, dado que el tiempo y la finalidad de dicha entrada coinciden. Esto por centrarnos un poco. Definido así judicialmente, después de llevarse a cabo las pesquisas judiciales pertinentes con plena garantía para los que en la actualidad mantienen la condición de investigados, que son los altos mandos policiales y, en el orden político, el exministro del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, la primera pregunta que quiero formularle es si usted ha tenido algún tipo de participación, sea en aquel momento o con posterioridad, en el operativo policial descrito, conocido como Operación Kitschen. Quisiera hacer un brevísimo comentario en relación a la primera parte de su intervención, que no es ni la pregunta ni la exposición de motivos de la pregunta. Usted llegó a calificar la creación de esta comisión como un circo. Yo no voy a entrar en detalles ni me corresponde a mí hacer calificación alguna. Soy una persona que viene aquí a intentar aclarar aquellas cosas que se me pregunten por parte de todos ustedes. Lo que yo sí quiero decir es que realmente es algo que no es razonable desde el punto de vista de los derechos fundamentales de las personas, que yo hoy como ciudadano es lo que intento defender. Estamos hablando de acontecimientos que se supone ocurrieron en la legislatura del 2010, y estamos en la legislatura del 2010 y estamos en la legislatura 14. Estamos acusando aquí a mucha gente, entre otros a muchos funcionarios, y buena parte de los que acusan aquí también ejercen la acusación popular en los juzgados. Y estamos exigiendo responsabilidades políticas a gente que no las tiene porque son funcionarios o ya no están en la política. Aquí se hacen afirmaciones, no usted, porque usted ha preguntado efectivamente, se llegó a decir que el Partido Popular había sido condenado por la existencia de una caja B, cuando todo el mundo sabe que no solo no fue condenado, sino que además el tribunal le hizo pagar las costas al Partido Socialista Obrero Español y a Podemos que acusaron al Partido Popular. Por tanto, conviene dejar bien claro eso para poner las cosas en su sitio. A partir de ahí, lo que me pregunta usted es si yo conozco todo esto a lo que usted se ha referido. Mire, yo no he conocido nunca la existencia de esa operación a la que usted hace referencia. Por tanto, no he dado ninguna instrucción de algo que evidentemente no conocía. No sé lo que buscaban, francamente no lo sé, es decir, lo desconozco absolutamente. Yo, desde luego, no buscaba absolutamente nada. Me era exactamente igual lo que pudieran decir de mí el señor Bárcenas o el señor Villarejo, exactamente igual. Por tanto, eso es en lo que se refiere a mí. Pero yo creo que debemos también decir algo del resto de las personas. El problema de celebrar a la vez una comisión como esta y una comisión judicial, bueno, es que sí, hay una fase de instrucción, pero es que también hubo una fase de instrucción en Bankia y se dijeron muchas cosas y luego salieron a suelto todos. También una fase de instrucción en la caja B, se dijeron muchas cosas y luego ninguna condena en la caja B. Entonces, ¿por qué no nos vamos a la mayoría? Además, usted esto se lo sabe y además mucho mejor que yo, porque ha hecho una oposición del mundo de derecho muy importante. Oiga, la presunción de inocencia es que están todas las convenciones, vuelvo a reiterar las de derechos humanos. No podemos decir aquí, llegar aquí, yo comprendo que por la calle o en un bar, pues si uno puede decir, pues este señor es un sinvergüenza, es total, porque total es igual, o en internet, fíjese las cosas que se dicen por allí. Oiga, pero aquí estamos en la soberanía nacional. Presidenta, recabo su amparo, porque es evidente que el señor compareciente, como ya constaba a este portavoz, es muy hábil y lo que entenderá que en la función que a este grupo parlamentario le corresponde, que es ni más ni menos intentar arrojar algo de luz al objeto de investigación de esta comisión, no puedo permitir que consuma usted todo el tiempo disponible hablando sobre cuestiones que nada tienen que ver con la concreta pregunta que le he formulado y que el compareciente no ha contestado. Porque yo le había formulado una concreta pregunta y si usted había tenido algún tipo de participación en estos hechos, usted ha dicho, por ser rigurosos, que no tenía ningún tipo de conocimiento. Se ha adelantado a otra pregunta que iba a formularle. Pero la concreta pregunta es si usted había participado en estos hechos. Señora presidenta, la robaría que fuera flexible y que, por respeto, esta diputada es una simple diputada de base, de verdad, le cuesta mucho interrumpir al presidente, pero sí que le pediría que lo haga usted en el ejercicio del mayor mando que tiene en esta comisión. Bien, el relato que le he expuesto, señor presidente, con pleno respeto a todos los derechos constitucionales, los que le asisten a usted y a cualquier otro compareciente en esta comisión, es el que concluye en la actualidad el magistrado instructor, dado que ha dado por finalizada la instrucción de la causa penal, de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional, para proceder a la apertura del juicio. De tal manera que la responsabilidad penal, el ilustrísimo señor magistrado, la limita a los altos mandos policiales y en el orden político, que es lo que nos interesa en esta comisión, la limita a dos concretos altos cargos políticos, como son el exministro del Interior y el exsecretario de Estado de Seguridad. ¿Sabe quién no está de acuerdo con esta conclusión judicial? Su exministro del Interior. El exministro del Interior, Fernández Díaz, en el recurso de apelación que presentó en la Audiencia Nacional el pasado mes de octubre de 2021, concluye y dice literalmente que limitar la responsabilidad penal máxima al ministro del Interior durante los años 2013 a 2015 resulta precipitado, sorpresivo y sorprendente, limitando el objeto de la investigación al ámbito del Ministerio del Interior. La consideración, y esto son palabras, lo digo porque no me haga de irrespetuosa, son palabras literales del exministro del Interior en la causa. La consideración de que la operación Kitschen se ideó y ejecutó en el marco institucional del Ministerio del Interior, encapsulando los hechos en dicho ministerio, constituye una interpretación ajena a toda lógica y al resultado de las diligencias practicadas. Y continúa el citado recurso de apelación razonando cómo carece de toda lógica que unos hechos ilícitos que a quien benefician presuntamente es a un partido político y a altos dirigentes de dicho partido que nada tenían que ver con el Ministerio del Interior. Reitero, y dice él, que carece de toda lógica que dicha operación se articulase en el ámbito del Ministerio del Interior, sino que antes, al contrario, lo que se hizo en el Ministerio del Interior es ejecutar y cumplir órdenes. La cuestión es, ¿de quién? Y tampoco son tantos, según el ministro del Interior, los que podían dar esas órdenes. No son tantos, señor presidente. Sí, ya respondo. No, disculpeme, todavía no he formulado la pregunta. No son tantos. Y de los distintos posibles actores, lo que sorprende en esta comisión de investigación es que haya habido una voluntad deliberada por parte del Partido Socialista, seguido por el Podemos, por Unidas Podemos, de hacer recaer toda la eventual responsabilidad en quien fuera la secretaria general del Partido Popular, la señora Dolores de Cospedal, y, en cambio, hayan bloqueado la comparecencia en esta comisión de quien fuera su vicepresidenta, la señora Soraya Sáez de Santa María, que tenía a su cargo el Centro Nacional de Inteligencia. ¿Sabe usted a qué puede haberse debido esta actuación del Partido Socialista que acabo de describirle? ¿Cuál es la razón por la que pueden tener ese ánimo protector, esculpatorio de cualquier responsabilidad que pudiera recaer sobre la ex vicepresidenta y no así sobre la ex secretaria general de su partido? Bueno, le voy a dar una idea que creo que es buena. Pregúntele al Partido Socialista, que son los que están ahí. Yo no tengo ni la más remota idea de por qué citan a una persona o citan a otro. Disculpe, presidenta, pero debe ser que no me he expresado con suficiente claridad si su contestación es esa. Si yo quisiera preguntarle al Partido Socialista, lo habría hecho. Pero como es de usted, de quien quiero tener la información, es a usted a quien le pregunto si conoce a qué puede deberse esa actitud claramente esculpatoria de su vicepresidenta por parte del Partido Socialista. Y además, como parece ser que precisa usted alguna aclaración adicional, le vengo a formular esta pregunta porque consta en la causa una conversación grabada por parte del señor Villarejo en el año 2019, donde a quien todo el mundo identifica como su portavoz, el abogado, Javier Iglesias, una conversación mantenida con don Javier Iglesias, le hacía constar cómo precisamente el señor Villarejo había sido contactado para intentar imputar a la señora Cospedal en el marco de la operación Cataluña para proteger a la señora Soraya Sáez de Santa María y de esta manera garantizar su sucesión. Sobre el bolso, durante la moción de censura, ocupando sus caños, espero que me dé tiempo a llegar en algún momento, pero espero que con esta información adicional ya sepa exactamente por qué le estoy preguntando a usted y no al Partido Socialista. Bien, mire usted, señora Olona, yo valoro su intervención, pero es que yo no tengo ni la más remota idea de por qué el Partido Socialista ha tomado una decisión u otra y me parece que no tiene mucho sentido. Es una respuesta correcta. Yo hacer una elucubración o una especulación creo que no tiene lógica. En cualquier caso, ya veo que todo el mundo viene aquí a pasar sus facturas. Yo no, yo vengo a responder a las preguntas que se me hacen y yo tengo que decir… Señora Presidenta, le pido amparo porque el señor compareciente ha contestado, es una respuesta correcta, como lo habría sido la contraria. Si usted hubiera tenido información, necesito pasar a la siguiente pregunta por falta de tiempo. Ha contestado claramente que desconoce los hechos. No es lo que le había preguntado. Ha contestado claramente que desconoce los hechos. Esa es la respuesta. Bien, usted ha señalado a preguntas del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que no conoce al señor Villarejo, que nunca ha mantenido contacto con él y que, por tanto, el señor Villarejo mintió en esta sede cuando a preguntas precisamente de esta portavoz en el mes de mayo del año en curso declaró todo lo contrario. Y es que informaba usted, el señor Villarejo, le informaba a usted directamente, si voy demasiado deprisa, le ruego que me lo diga. Yo espero que esté tranquilo. Ha venido, no sé si falta alguien de su partido presente en la sala. Declaró que contactaba con usted directamente para informarle del desarrollo de la operación Kitchen y a tal fin facilitó un teléfono móvil que presuntamente utilizaría usted. El señor Villarejo hizo constar para identificar debidamente ese número que comenzaba por 650 y acababa por 710. Yo le añadiré para intentar excitar su memoria que detrás del 650 va el número 70 y que en la causa, a raíz de esta declaración, se ha acreditado a través de la compañía operadora que es un teléfono móvil, titularidad del Partido Popular. ¿Reitera usted que no conoce al señor Villarejo y que nunca ha mantenido contacto con él? No, señor. Lo que dije exactamente es no conozco al señor Villarejo, no he hablado con el señor Villarejo en mi vida, ni directa, ni indirectamente. Jamás le he mandado un mensaje al señor Villarejo y jamás el señor Villarejo me ha mandado un mensaje. Yo le agradecería porque si no, me preocuparía, créame que me preocuparía, que entre lo que diga el señor Villarejo y lo que diga el señor Rajoy me crea. Es que si no, me preocuparía mucho. Porque aquí ya estamos dando como argumento de autoridad las declaraciones del señor Bárcenas, del señor Villarejo, metemos por aquí a una serie de gente que no sé qué tiene que ver con este asunto y yo le puedo decir una cosa. Lo relevante es lo que le he dicho antes. Jamás he mandado un mensaje al señor Villarejo. Si el señor Villarejo tenía mi teléfono, no lo sé, lo desconozco absolutamente, pero mi teléfono, el que tengo hoy, este era un teléfono que tenía hace ya algunos años, pues lo deben tener como mínimo 500 personas. ¿Lo puede tener el señor Villarejo? No lo sé. Desde luego, ese teléfono del que usted habla se publicó en un determinado momento en un periódico nacional. Yo lo recuerdo perfectamente. Debe terminar. Solo le faltaban esos dos números. Por tanto, le insisto, no he hablado jamás con este señor y no le he mandado un mensaje a este señor jamás, ni directa ni indirectamente. Señora presidenta. Debe terminar, señora Olona, y le ruego al señor Rajoy que si le va a contestar a la señora Olona en este último segundo, también sea breve. Previsa. Muchas gracias. Se lo agradezco. Muy brevemente, señora presidenta. Cuando la conocida como causa kitchen en la Audiencia Nacional se encontraba bajo secreto de sumario, en fecha 5 de julio de 2019, quien fuera secretario de Estado de Seguridad, don Francisco Martínez, intercambió diversos whatsapps con el presidente de la Audiencia Nacional, don José Ramón Navarro, en los que indicó literalmente. Tú sabes que me han utilizado vilmente unos y otros. Mi grandísimo error en el ministerio fue ser leal a miserables, como Jorge o Rajoy o Cospedal. Y de eso, afortunadamente, tengo todo muy claro y muy fácil de probar. Y te aseguro que es lo último que quiero hacer. ¿Sabe usted? Muchas gracias. A qué se podría referir. Señora Olona, con la contestación del señor Rajoy habrá terminado su turno. No hay réplica al señor Rajoy. Le agradezco brevedad, señor Rajoy, para continuar el desarrollo de la sesión. Muchas gracias. Yo no… En fin, yo suelo hablar de lo que yo hago disculpe, señor presidente, es que no he formulado la pregunta. Le veo con muchas ganas de contestarme y no sabe lo contenta que estoy. A raíz de esa transcripción literal de los mensajes de WhatsApp que se intercambiaron el señor secretario de Estado de Seguridad y quien fuera secretario de Estado de Seguridad y presidente de la Audiencia Nacional, la pregunta concreta que quiero formularle, si sabe usted por qué se pudo referir el secretario de Estado de Seguridad a usted como miserable en esa conversación relacionándolo con la operación Kitsch. Esa es la concreta pregunta. Y ya que no me van a dar tiempo de réplica, quiero concluir agradeciéndole profundamente su comparecencia en esta comisión de investigación y, desde luego, que sea la justicia quien le juzgue a usted o cualquier otro implicado presuntamente en hechos delictivos y no en este Congreso. Le agradezco sus palabras y su tono, señora Olona, visto lo que he visto por aquí. Y le voy a responder a la pregunta. Realmente, si entiendo mucho, yo no me puedo poner en el lugar de Francisco Martínez, del que tengo una magnífica opinión, por cierto. Pero lo que dijo aquí, y está muy bien, uno puede decir determinadas cosas en un ámbito privado que surgen de un sentimiento de ansiedad, de un sentimiento de enorme frustración, de enfado. Y dice, en un momento en el que yo estaba roto, sí se dicen cosas como a veces se pueden decir de un amigo o un familiar. Sí se dicen. Y luego, a continuación, que creo que esto le honra, también le puedo decir que, si es necesario, reitero en esta sede que quede constancia en las disculpas por toda una serie de descalificativos que creo que ni son propias de forma de dirigirme a nadie ni estuvieron acercados. Aquí se ha comportado como un señor y ha sido muy valiente. Y lo ha dicho aquí, en esta Cámara. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Común Podem, Galicia en Común, hará su intervención su portavoz, la señora Fernández Castañón. Tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Quiero darle la bienvenida al compareciente. Y estaba pensando que durante una época de mi ejercicio profesional firmé algunos artículos como ese punto Castañón me preguntaba si era posible establecer una comunicación de manera análoga, pero he imaginado que, como usted se referirá a mí como señora Castañón o señora diputada, lo lógico será que yo me dirija a usted como señor Rajoy. Por lo tanto, quería preguntarle primero, señor Rajoy, ¿cómo está usted? Es que con la mascarilla no… ¿Cómo está usted? Ah, estoy… La verdad es que estoy muy bien. Estoy encantado. Eso sí, la he hecho un poco de menos, pero por lo demás estoy muy bien. Lo digo porque hace unos días, en una entrevista del Mundo, decía usted que no tenía ninguna gana de venir. Aquí agradezco que la soberanía popular se imponga, más que nada porque, de hecho, no hace falta más que poner la radio esta mañana para ver que existe una preocupación en la ciudadanía, no ante lo que son ya una serie de casos de corrupción, sino uno mucho más grave, que es el de el uso de las instituciones y, en este caso, del Ministerio del Interior para destruir supuestas pruebas incriminatorias, es decir, un caso de patrimonialización. Me alegro que la soberanía popular haga que, aunque alguien no tenga ganas de estar aquí, tenga que estar igualmente. Procuro cumplir con mis obligaciones. Pues agradece. Porque preferiría estar tomando un café, como usted, lógicamente, puede entender. Bueno, café tenemos aquí. ¿Cómo ha sido su relación con el señor Bárcenas desde que se inició la investigación judicial del caso Bárcenas? Bueno, mala, como es evidente. No he tenido relación. ¿Y usted o algún dirigente del Partido Popular se interesó en el proceso de la investigación judicial de Bárcenas por la misma, durante el proceso? ¿Si me interesé ante quién? Si se interesó en general, si consultó, si se preocupó, si notaba un malestar dentro del Partido Popular. En absoluto. ¿No existía ningún malestar tampoco? En absoluto. ¿Ni había preocupación por las pruebas que Bárcenas pudiera presentar y lo que eso implicase para el Partido Popular? Bueno, no había preocupación por el Partido Popular como tal. Y, de hecho, al final, como hemos hablado aquí, pues la justicia ha puesto las cosas en su sitio. Antes hablábamos de la Caja B y, fíjese, al final, pues varios partidos políticos que estaban de acusación popular le hicieron pagar las costas. Y preocupación por el señor Bárcenas pues tampoco la había. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades ante la justicia. Bueno, como hemos hablado aquí, asumo que el speech de casi 15 minutos en el que ha habido un repertorio de distintos tipos de falacia, Azomine, Muñeco de Paja, Tucuocue, que hemos escuchado por parte de la portavoz del Grupo Popular, lo hace suyo también. En cualquier caso, yo sigo únicamente formulando preguntas que creo que es para lo que está esta comisión de investigación. Y le recuerdo también no solo que no vamos a cuestionar en absoluto la veracidad de sus respuestas, sino que, además, el artículo 502 del Código Penal implica y dice que en esta comisión no se puede estar mintiendo. Por lo tanto, yo entiendo que toda la información que usted nos está dando es veraz. ¿Conoce al abogado Javier Iglesias al que apodan el Largo? Sí, era el abogado de don Álvaro Lapuerta, que falleció, como sabe, antiguo tesorero del Partido Popular y estuve con él dos veces en mi vida. ¿Y usted sabrá por qué ha aparecido…? Las dos veces, porque él me presentó don Álvaro Lapuerta para hablar de su problema. ¿Y usted sabrá por qué ha aparecido publicado por el diario El Mundo que el 15 de julio de 2013, el día de la confesión de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz? Javier Iglesias había visitado una semana antes, así aparecía publicado por El Mundo, al ex tesorero en prisión para trasladarle un mensaje que voy a citar. Si hablas, tu mujer irá a la cárcel. Si callas, Alberto Ruiz Gallardón será destituido en el último Consejo de Ministros antes de vacaciones y tu tema se archivará en septiembre por nulidad. También se ha publicado que el señor Iglesias le había ofrecido 500.000 euros en metálico procedente de donaciones de empresarios a cambio de que fabricara unos papeles distintos a los que había publicado el país. Y en esta misma comisión, tanto el señor Bárcenas, en esta en la que se encuentra usted hoy, como el señor Iglesias, han confirmado que este último visitó al ex tesorero del PP a Soto de Real para negociar ciertos asuntos. Y le pregunto, señor Rajoy, ¿era usted conocedor de esta visita de Bárcenas a la cárcel por parte del señor Iglesias? ¿Sabe que se pudo hablar en la misma? No, lo desconozco absolutamente y tengo mis dudas de que sea cierto. Pues le iba a preguntar precisamente, ¿considera que es cierto lo publicado en prensa sobre las amenazas continuas sobre las amenazas? Mi sentido común me dice que no es cierto. ¿Las amenazas del abogado Iglesias y el ofrecimiento de dinero para la creación de unos papeles distintos a la caja B? ¿Considera usted que no es cierto? No, no lo sé. Lo primero se lo afirmo categóricamente, que yo no sabía absolutamente nada de ese asunto y lo segundo por puro sentido común me parece que no es cierto. Es decir, otra cosa es lo que se publica, que como sabe usted se publican muchas cosas. Correcto, en eso no puedo estar más que de acuerdo, que se publican muchas cosas, lo sabemos bien. Según declaraciones en esta misma comisión, insisto, en la que el 502 del Código Penal obliga a decir la verdad y a no mentir, tanto el señor Villarejo y tanto el señor Villarejo como también lo que apareció publicado en prensa cuenta que tuvo un breve encuentro con él. Usted ya ha dicho que no se han visto nunca ni que han intercambiado nunca ningún tipo de mensaje de audio o de texto. Igualmente, yo le pregunto, en ese breve encuentro en la sede del Partido Popular en el que incluso se saludaron, estaba la señora Cospedal y otra persona, usted le dijo a trabajar. La pregunta, sí. O sea, tres comentarios. Me ha vuelto a citar el artículo 502 del Código Penal y aunque yo de penal le confieso que no sé una palabra, pero me asusta un poco, no sé por qué ya me lo cita a tantas ocasiones. Usted tiene una ventaja sobre mí, que usted sí puede mentir porque es inviolable por las opiniones o por las afirmaciones que haga aquí. Yo no. Lo vengo aquí a decir la verdad y la digo. Y eso es muy importante. Pero también usted, hombre, en justa contraprestación, pues podía tener algún detalle, ¿no? Segundo comentario. Bueno, yo en realidad no he dicho, perdone que le corte, pero no he dicho, por seguir con este diálogo, no he dicho nada que no fueran formular preguntas. La única mentira que podría haber dicho es que yo alguna vez no firmé como ese punto castañón, cosa que reconozco. Mire, del señor Villarejo solo le voy a decir dos cosas. Piense solo lo que el señor Villarejo ha dicho de las personas o de algunas personas que forman parte de su partido político, alguna de las cuales está aquí. Comprendiendo la letrólica. Pero, oiga, a ver a quién le vamos a legitimar su discurso. Eso de que entre aquí sigan trabajando, ya le digo, es absolutamente falso. Sí, bueno, la frase era trabajar y es cierto que aquí se le da al señor Villarejo y sé que no considera que sean citas de autoridad, pues por su veracidad, tanto el señor Villarejo como el señor Bárcenas. También tenemos citas en la misma línea que hablan de ese conocimiento entre ustedes por parte del señor García Castaño. Lo digo porque si vamos a… Aquí lo que ocurre es que unos u otros cuando dicen cosas distintas en esta sede hay alguien que miente. Esto es evidente y no estoy cuestionando ni estoy preguntando quién. Le quería relatar un momento. Perdón. Que yo no. Me parece estupendo. Me parece estupendo por ese 502. Le quería relatar las siguientes escenas. Un mensaje de audio que diga Resiste un J. Carrasco que puede ser cualquiera. No hace falta que sea Juan Carrasco y estar destrozando con una llave inglesa un ordenador. Estos son tres momentos de una serie de televisión que va por su tercera temporada. En esta temporada se llama Venga Juan del creador Diego San José. Voy a llegar a algún punto y no se ponga nervioso. Esas referencias que creo que nos evocan fácilmente Resiste a Luis E. Fuerte esas referencias que creo que nos evocan el J. Carrasco puede ser cualquiera. A M. Rajoy puede ser cualquiera. Y estar destrozando un ordenador no con una llave inglesa pero sí a martillazos. Esa ficción puede desarrollarse esa ficción que ha creado Diego San José puede desarrollarse porque en nuestro imaginario ya están todas estas imágenes y están porque ha habido un caso Bárcenas y siguen porque la operación Kitchen no ha conseguido lo que pretendía. Por lo tanto quería preguntarle señor Rajoy ¿usted entonces no conoce al señor Villarejo? ¿Nunca le ha dicho a trabajar? Insisto. Nunca le he visto. Lo que ocurre es que por esta comisión han pasado muchísimas personas que nos han estado diciendo que en el Ministerio del Interior y entiendo que más altas instancias eran conocidas las empresas el entramado de empresas del señor Villarejo es más lo que han estado diciendo es que era imposible no pasar por el Ministerio del Interior y no tener este conocimiento lo definían le cito como un recurso muy apreciado tenemos que entender entonces que todo que que esto pasaba por el Ministerio del Interior pero nadie se enteraba de nada y además no llegaba nunca a lo que era la presidencia del Gobierno en la que usted estaba Sí efectivamente así es yo desde luego no supe de la existencia de este sin fin de causas que están estos días en los tribunales y además ni siquiera podría decirle cuando me enteré yo que existía el señor Villarejo que no lo tengo muy claro desgraciadamente llegué al Gobierno en un momento de extrema dificultad y tenía asuntos bastantes más complejos a dedicarme que en fin que actividades que son propias de la Policía y de la Guardia Civil y no de los dirigentes políticos Y que no sabe cuándo se enteró por la prensa me imagino por primera vez No hay muchas cosas de las que uno no se entera pero es que el problema no es que yo no me entere el problema es que no puedo aportar nada de todos estos asuntos sobre los cuales usted me está preguntando que no es un problema para qué me traen entonces paso a formularle otra pregunta Bárcenas ha declarado tanto en sede judicial como en esta comisión que existía un audio en el que usted señor Rajoy recibía de su parte la liquidación de la caja B y se escucha como usted recogía esos documentos y los depositaba en un destructor de papel ¿existe o ha existido ese audio? y recuerde le insisto que está ahora mismo en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados que es la representación de la soberanía popular y que usted fue presidente del gobierno de España ¿existe ese audio? no tengo ni la más remota idea pero con ese contenido es muy difícil porque ese acontecimiento que yo recuerdo no se ha producido en mi vida he escuchado ese audio ni sabía nada hasta que de repente un buen día hace pocas fechas hubo un juicio y nos hemos enterado de que existía debía ser en el año fue en el año 2021 entonces ¿puede usted asegurar con ese ejercicio como casi distópico puede entonces usted asegurar que ese audio ya que no existe jamás va a salir a la luz? eso pregúntaselo usted al señor Bárcenas eso pregunte yo no lo sé a mí no me consta que exista ese audio es decir ese audio yo no lo conozco ni tiene absolutamente nada que ver conmigo ahora por lo visto hay por ahí por ahí hay audios hay muchas cosas se dice una cosa la contraria van a salir a la luz pero si es que estamos en lo mismo que le decía antes las cosas que ha dicho el señor Villarejo o el señor Bárcenas pues de su propia fuerza política es que al final está dando legitimidad a las afirmaciones de unas personas que a lo que están es a defenderse ellos y a lo mejor pues uno un buen procedimiento para defenderse es atacar a los demás pero mire yo no tengo ni la más remota idea de la existencia de ese audio claro ahora si usted me dice demuestre que no existe ese audio eso como se hace bueno eso sería estar hablando de una prueba diabólica pero de todas maneras es que lo que nos estamos encontrando no son solamente estas declaraciones sino que en nueve meses de investigación hay muchísimas irregularidades y cuestiones que no encajan y yo únicamente le estoy formulando preguntas ni siquiera estoy planteando mis propias hipótesis que evidentemente las tengo pero creo que no me corresponde aunque haya quienes en el turno de palabras y lo hagan ¿usted conoce al inspector Manuel Morocho? no pues el inspector Manuel Morocho ha denunciado se lo cuento entonces para que usted lo sepa haber sufrido presiones lo ha denunciado aquí e incluso haber sufrido diferentes obstáculos durante la investigación del caso Bárcenas hasta el límite de recibir información falsa o de ser removido físicamente de su puesto para impedir la investigación usted que no conoce a Manuel Morocho según nos acaba de decir ordenó o tuvo conocimiento de que se estaba obstaculizando la investigación de Bárcenas ni ordené ni tuve conocimiento bien gracias también en esta misma comisión el comisario José Luis Olivera para que vea que citamos a más gente quien fuera máximo responsable de la UDEF ha declarado que ciertos comisarios como el señor Villarejo se referían a usted como el Barbas o el Asturiano usted tenía conocimiento o usted si me lo permite se reconoce en esos en esos motes en esos adjetivos mire yo estuve casi cuarenta años en política y de mí se ha dicho de todo a mí que me digan el Barbas o el Asturiano pues comprenderá usted que no me genera ningún problema de repente aparece el Barbas como se dice el chino me es igual hombre yo entiendo que a usted le resulte desconcertante lo del Asturiano a mí me resultaría desconcertante que me dijeran la gallega esto lo puedo entender perfectamente usted es Asturiana si yo soy Asturiana pero esto no viene al caso yo viví en Oviedo a lo mejor viene de eso presidenta ah pues igual igual viene de eso su ministro del interior el señor Fernández Díaz y por esto ya se le ha preguntado antes ha presentado un recurso que se ha filtrado a varios medios en los que literalmente dice que el juez le leo citando parece olvidar que el origen de la denominada operación kitchen según la tesis mantenida por el ministerio fiscal y por el propio juzgado a través de sus resoluciones era el acceso y en su caso sustracción de información en poder del entorno de Luis Bárcenas de carácter sensible y perjudicial para algunos dirigentes del partido popular y cojo otro extracto por tanto es claro que el origen de la operación kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del interior y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del partido popular no del ministerio del interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio usted hizo referencia hace un momento a la excelente consideración que tenía del ex ministro Fernández Díaz ¿cree usted que la operación kitchen puede ser iniciada exclusivamente desde el ministerio del interior sin informar al PP o al gobierno? Mire sigo teniendo la misma consideración a la que antes hacía referencia y le diré una cosa cada uno la estrategia de defensa la hace como estime oportuno y conveniente y desde luego pues ese recurso es un recurso mejor planteado que el que han planteado otras de las dos personas citadas aquí por tanto ni me genera ninguna dificultad ese tema y yo no puedo entrar en cómo los abogados defienden los intereses de su cliente que tienen perfecto derecho a hacerlo Bien, le formulo viendo el tiempo y sabiendo que puedo pasarme un pelín como las anteriores intervenciones una última pregunta ¿quiénes cree usted señor Rajoy que podrían tener más interés en investigar el entorno de Bárcenas para hipotéticamente destruir pruebas perjudiciales para el Partido Popular ¿quiénes? ¿los funcionarios públicos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía que han declarado que esta investigación existió o usted y el resto de la cúpula del Partido Popular y su Gobierno? Yo creo que yo la cúpula del Partido Popular de este Gobierno el Partido Popular y los funcionarios a los que usted se refiere no tenían ningún interés en ese asunto No tenían ningún interés en ese asunto Yo Bien, pues para cerrar le pregunto las anotaciones contables que han aparecido y vuelvo al inicio de mi intervención en los papeles de Bárcenas a nombre de M. Rajoy podría ser cualquiera ¿se corresponden con los pagos que usted ha podido recibir del señor Bárcenas? No Bien, pues le agradezco sus respuestas y únicamente añado que al final somos el legado que vamos dejando que figura y esta es la Casa de la Soberanía Popular gracias por sus respuestas y espero que haya tenido claro la obligación que tenía usted Muchas gracias Muchas gracias señora Fernández Castañón A continuación le corresponde el turno de intervención al grupo republicano y lo hará su portavoz el señor Rufián Romero Tiene usted la palabra Muchas gracias señora presidenta Buenas tardes señor Rajoy Buenas tardes Primero le voy a dar la enhorabuena porque yo llevo aquí seis años he estado en cuatro comisiones de investigación todas ellas en torno a actividades delictivas del Partido Popular y la verdad es que solamente he visto a un personaje con más claca que usted ¿Con más qué? Claca con gente usted aquí aglutina a ocho o nueve representantes de su partido del Partido Popular más la gente que está en la mesa yo solamente he visto a Aznar con tanta con tanto público así que le doy la enhorabuena porque ese de su bueno de cierta confrontación que tiene con él creo que le gana así que le doy la enhorabuena la segunda de nada tiene mérito tiene mérito también le digo que respondo un poco a quién a quién tiene más poder en según qué momentos yo no tengo ningún poder bueno vamos a verlo la segunda cosa que le quiero decir es y me duele ser tan se lo puedo asegurar porque yo a usted le he respetado mucho no tanto como presidente sino como parlamentario porque miente así que le voy a hacer la primera pregunta sigue sosteniendo que no existe ninguna sentencia que juzgue que condene que declare que reafirme la caja B o una financiación ilegal del Partido Popular lo sigue sosteniendo sí vamos a ver la respuesta sí o no sí lo sigue sosteniendo no me diga no haga usted la pregunta es poco matizable y también la respuesta bueno primero usted ha estado en cuatro comisiones de investigación todas del PP porque no ha querido que hubiera investigaciones de comisiones de investigación sobre otros asuntos ahora hay temas de actualidad que sin duda lo merecen por ejemplo la gestión de la pandemia por ejemplo es uno de los asuntos que sería interesante pero de verdad va a utilizar eso voy aquí que otros muchos temas que otros muchos temas que otros muchos temas señor Rajoy muy bien no no que otros muchos temas eso el Grupo Popular ha presentado algunas y que es eso y que son algunas para qué le voy a recordar lo que ya sabes no es que no lo sabe porque no existen ah como no existen pues dígalo dígalo si lo sabe usted abusos de menores se lo están diciendo silencio por favor están ustedes muy fastidiados para recurrir a eso y aquí pero dígame si lo sigue sosteniendo que en una sentencia yo lo primero que quiero decirle señor Rufián es que usted no puede venir aquí y preguntarme por qué miente es que no me lo puede preguntar porque usted da por hecho que yo miento y yo no miento con lo cual quien miente es usted señora presidenta esta es la sentencia del preámbulo de la sentencia de la audiencia nacional que dice literalmente sí porque son mil y pico páginas son mil y pico si quiere se las doy es el preámbulo y reafirma que es una estructura contable paralela a la oficial desde el año 1981 existente en el partido popular como no la tiene se la voy a dar yo le voy a dar este libro a la salida mire vamos a ver a usted y al partido socialista los han condenado en costas por el asunto de la caja que debiera darles vergüenza siguiente pregunta usted ha mentido diciendo que no existía ninguna sentencia que declarara al partido popular como una máquina de financiación ilegal y se la acabo de dar siguiente pregunta siguiente pregunta siguiente pregunta siguiente pregunta cuando le han preguntado por el señor Villarejo usted literalmente ha dicho que no lo conocía señor Villarejo que no lo conocía porque llega al gobierno en una situación de extrema gravedad llega al gobierno en una situación de extrema gravedad y tenía muchas cosas que hacer supongo que lo conocería la policía al señor Villarejo usted señor Rajoy lleva 40 años en política usted señor Rajoy cuando yo no había nacido ya era diputado usted señor Rajoy ha sido ministro de administraciones públicas ministro de educación ministro de la presidencia vicepresidente primero y ministro del interior repito ministro del interior la pregunta cae por su propio peso realmente nunca jamás supo de la existencia de Villarejo no me diga que llegó al gobierno en el año 2011 por favor pues cierto señor sí pero es que en el 81 usted ya era diputado y y ministro del interior fue también en el 81 nunca fui en el 2001 ministro del interior no soy tan mayor no le estoy diciendo diputado diputado en el 81 era diputado no pero vamos a ver pero te digo que no que yo llegué aquí en 1986 no no diputado por Pontevedra usted no fue en el 81 no en el 86 tampoco fue ministro del interior sí pero no en el 81 en el 2001 es que como usted está nervioso confunde el 2001 con el 1981 no yo estoy bastante tranquilo lo que le estoy diciendo es que usted no puede decir que llegó al gobierno en el año 2011 cuando usted desde que yo era un crío ya estaba dando palos por ahí ¿y? ¿conocía al señor Villarejo o no? no ah vale bueno siguiente pregunta usted ha estado usted qué fino qué barbaridad no me callo ¿qué es una barbaridad? nada nada no suéltese no se preocupe usted no se dé por aludido que se vive más feliz no estamos en un almiguero ¿eh? señor Rajoy usted fue presidente del gobierno desde el 21 de diciembre del año 2011 hasta 2 de junio del año 2018 esto es así ¿no? es correcto sí el 1 de agosto del año 2013 siendo usted presidente del gobierno de este país dijo en sede parlamentaria concretamente en el Senado que Bárcenas nunca formó parte del Partido Popular mientras usted era presidente o fue presidente del Partido Popular lo sigue manteniendo lo sostiene no sé no sé si dije eso no lo recuerdo como usted comprenderá pero cuando yo era presidente del Partido Popular él sí era del Partido Popular claro pero que está en el Partido Popular desde yo creo que desde antes de 1990 pero usted dijo que no tenía responsabilidades que por lo tanto no era tesorero y que por lo tanto usted no tenía nada que ver y que por lo tanto no sabía nada de esto no, no, no está en el acta el Senado no, no es decir que no era el tesorero del Partido yo no pude decir eso señor pues si usted no lo dijo que lo dijo si usted no lo dijo por lo tanto usted no sabía de ninguna de ninguna de las actividades de Bárcenas durante su mandato de ninguna de las actividades que dieron lugar a las actuaciones que luego se toman los tribunales ninguna como usted comprenderá si yo me enterara de que hubiera actividades que me parecieran reprochables hubiera cambiado de tesorero no lo sabía hay un informe de la policía y de hecho el señor Olivera el exjefe de la UDEF aquí en esta comisión también lo dijo que le identifica como el Barbas y como el asturiano ya la portavoz de Unidas Podemos la señora Castaño lo ha dicho y sobre todo le reconoce como pleno conocedor de las actuaciones ilegales que en ese momento ya se están investigando y que tienen y que es el objeto de esta comisión miente la policía miente el exjefe de la UDEF y sobre todo y tengo una curiosidad ¿cómo es posible que nadie sepa quién es M. Rajoy y todo el mundo sepa quién es el Barbas y el asturiano? vaya pregunta ¿qué hace usted? el informe es del señor Villarejo o del ODEF y qué dice no, no, no el informe es de la policía de la policía que entiendo que usted le dé un respeto que dice que el señor Villarejo me llamaba el Barbas o el asturiano no, no, no no estamos en el hormiguero no no, no, no se la vuelvo a decir hay un informe de la policía hay un informe de la policía poca broma y el exjefe de la UDEF el señor Olivera que estuvo aquí que le identifica a usted como el Barbas y como el asturiano apodos para no decir Rajoy que tampoco hace falta ser muy espabilado que le reconoce a usted como conocedor absoluto de lo que se estaba investigando la pregunta es yo no he citado aquí al señor Villarejo no se ponga nervioso la policía miente el exjefe de la UDEF miente mienten todos usted pasa por aquí no sabe nada nunca explíqueme yo desconozco ese informe al que usted hace referencia bueno no lo desconoce porque su abogado se lo ha explicado seguramente porque ha declarado en virtud de ese informe no tengo abogado es que no lo he necesitado lo siento mucho señor Rufín pero usted no ha declarado frente a un juez no ha declarado frente a un juez tampoco que si no ha declarado nunca frente a un juez no no yo he declarado como testigo y los que declaran como testigos no tienen derecho a llevar abogados no he tenido abogado en mi vida pero que no estamos hablando del abogado que me está que me está negando me está negando el informe judicial que me está negando el informe judicial señor Rajoy pero si todavía no he entrado en eso sí empezó diciendo que no sabe de qué le hablo pues mire el plan de que yo conocía las actuaciones ilegales eso ha dicho usted eso es absolutamente fácil no lo digo yo lo dice la policía la policía miente no lo digo yo lo dice la policía la policía miente puede decir lo que quiera lo importante yo no lo conocía la policía miente yo no lo conocía usted que busca un titular no se lo voy a dar la policía miente no yo es que no me consta que haya dicho esto ningún informe pero se ha tenido que declarar por ese informe no estoy diciendo al fondo el asunto le digo que es mentira que yo conociera esas actividades ilegales ¿qué más quiere? la policía miente es que está dando este un nivel a esta cuestión verdaderamente notable pero en fin esto es lo que hay y no nos vamos a disgustar vale señor Rajoy ¿cuántas reuniones audiencias tiene un presidente del gobierno con sus usted que ha sido presidente del gobierno ¿no? o tampoco es una pregunta muy inteligente pues no lo sé usted qué opina señor Rufián yo diría que sí pero estamos en un nivel que quizá me lo niega y su claca se lo va a reír no lo sé no sé si usted diría que sí yo creo que sí tengo algo que preguntarme ¿cuántas reuniones audiencias ha tenido usted como presidente con sus ministros? ¿cuántas? ¿cuántas tenía la semana más o menos? es muy difícil de recordarlo porque son casi siete años y depende de las épocas con los que más me reunía era con los ministros de economía y hacienda con la vicepresidenta primera pero ¿cuántas a la semana? pues mire depende es dificilísimo ¿tres? ¿cinco? no, no ¿ninguna? no va a ser yo tenía reunión los consejos de ministros y luego iba una vez a la semana comisión de edad de asuntos económicos iban los económicos otra vez a la semana y muchas veces dedicaba las tardes a los temas económicos y a los temas europeos que era el asunto más importante que no se ocupaba en aquella época usted no me lo quiere decir porque sabe cuál es la siguiente pregunta ¿cuántas audiencias podía tener con un ministerio yo creo que es importante con el ministerio del interior? ¿cuántas reuniones podía tener con el ministro del interior? como le decía antes depende de los momentos mire cuando yo era ministro del interior tenía muchas porque era un momento terrible por la actuación de la banda ETA en esta ocasión ya le digo despachaba fundamentalmente con los ministerios económicos francamente era con la gente que más me trataba y también con exteriores sobre todo por los temas europeos que tenían como sabe usted mucha incidencia no me lo quiere decir la gente que nos está viendo puede llegar a entender ya se lo digo yo todo el mundo que está aquí lo sabe puede llegar a entender que un presidente del gobierno tiene audiencias periódicas con uno de los ministerios más importantes más relevantes de un gobierno como es el ministerio del interior pues haberlo dicho antes nos hubiéramos ahorrado unos minutos pero es que no estamos en Olmiguero señor Rajoy usted le falta respeto a esta comisión no, no sí le falta respeto a esta comisión le falta le está faltando de forma reiterada el respeto a esta comisión no, no, no lo que pasa es que usted no está visto con la intervención que está haciendo la pregunta que se haría a cualquier persona inteligente en este país es cómo es posible que un señor con tantísimo poder de hecho el señor con más poder supuestamente en este país como el presidente del gobierno me dice que no con la cabeza me parece preocupante que un ministro del gobierno tenga el poder máximo en este país en definitiva cómo es posible que un presidente del gobierno no sepa nada que es en definitiva lo que usted viene aquí hoy a decir de forma reiterada mintiendo bajo mi punto de vista cómo es posible que un presidente del gobierno no sepa absolutamente nada nunca jamás de las actuaciones de su ministro y del ministerio del interior en torno a la destrucción de pruebas para o casualidad destruir pruebas en contra de su partido cómo es posible mire usted da por hecho que el ministerio que miente no no da por hecho que el ministerio del interior estaba realizando operaciones o tomando decisiones para destruir pruebas pero que lo hizo un juez señor Rajoy eso es absolutamente falso tiene usted alguna prueba tiene usted alguna prueba dígala porque claro yo no voy a responder a una pregunta en la que esté parte de una premisa usted está hoy aquí diciendo que la policía que la UDEF que la Guardia Civil que los jueces que los medios de comunicación que llevan años concretamente once años publicando noticias publicando sentencias en torno a la Gürtel y en torno a la Kitschen mienten no no yo digo que presente usted pruebas de que el ministro del interior estaba en esta operación pero señor Rajoy que usted ha sido el único presidente del gobierno de este país que ha estado en un juzgado declarando por un caso de corrupción y se está usted cachondeando de esta comisión haciendo ver que no ha existido yo he declarado como testigo pero no le da vergüenza ser presidente del gobierno y le ha juzgado yo he declarado como testigo señor Rufián y le agradecería que se comportara al menos en este punto concreto como el resto de portavoces si usted no puede venir aquí a insultarme a decir que soy un mentiroso y que estuve involucrado en casos de corrupción señor Rajoy me está negando evidencias judiciales palmarias me está usted negando evidencias judiciales palmarias le he dicho que no conocía ese asunto me lo está negando ¿cuál es la sentencia la sentencia de las ordenadoras? es que esas son las que yo conozco apelo a la generosidad de la presidenta y acabo con una última con una última cuestión Gürtel Púnica Lezo Aquamed Nos Andrax Arena Auditorio Baltar Bárcenas Biblioteca Vítel Bonsec Bonsai Brugal Caballo de Troya Cam Campeón Carioca Carmelitas Castellano Catis Ciudad del Golf Caso de la Construcción Caso de Lino Roblecillo Emarsa Caso Hélico Ganarias Faicán Fitur Funeraria Guateque Ibatur Imelsa Inestur Lasarte Liber Madeja Marchelo Mercamadrid Caso Naseiro Nova Cartago Ópera Orquesta Omermarketing Palmarena Patos Piscina Póquem Porto Rasputín Escala Taula Terra Natura Avenidor Torres de Calatrava Torrevieja Totem Troya Túnel de Soyer Turismo Joven Umbra Uniformes Z Casos Parques Eólicos Cooperación Caso Kitchen Todo esto son los casos de corrupción del Partido Popular Muchos de ellos, casi todos, mientras usted ejercía enormes cargos de responsabilidad hasta llegar al presidente del Gobierno Acabo 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 No está en el hormiguero, señor Rajoy No está en el hormiguero Ni en un monólogo Realmente Quiere pasar a la historia Como un señor Que va diciendo por los sitios Y en sus libros Que no tiene ni idea De todo esto De verdad No veremos Una biografía suya De aquí a 5, 10, 15 años Llamada Yo M. Rajoy No va a tener nunca Un acto de sinceridad Diciendo que sí Que lo sabía Y que como usted dijo En un momento dado Miró para otro lado Muchas gracias Su tiempo ha terminado Señor Rufián ¿Desea contestar Señor Rajoy? Le rogaría Sí, sí Muchas gracias Señor Rufián Me temo que ha venido usted Como yo ya me temía A firmar Sus prejuicios Pero usted No ha demostrado Absolutamente nada Lo único que ha hecho Es una vez más Insultar y agredir A usted el Estado de Derecho Le trae completamente Sin cuidado La presunción de inocencia También Y así veremos Cómo le va por la vida Me ha leído una serie de cosas Ya le digo Usted que es a la vez Fiscal Policía Juez instructor Tribunal sentenciador Todo eso que quiera Y mucho más Señor Rufián Hoy creo que ha hecho el ridículo Muchas gracias Gracias señor Rufián A continuación Por el grupo parlamentario plural Tomará la palabra Su portavoz El señor Payés y Masón Tiene usted la palabra Muchas gracias Señora presidenta Señor Rajoy Bueno Esta comisión de investigación Es para esclarecer Todo lo relacionado Con la utilización Ilegal De efectivos Medios y recursos Del ministerio del interior Con la finalidad De favorecer Intereses políticos Del PP Y anular Pruebas Inculpatorias Para este Para Para En diversos casos De corrupción Durante los mandatos Del partido popular La investigación Del caso Kitchen Y otros casos Conexos Ha revelado El desprecio Por la legalidad Con el que actuaron Los líderes políticos Del partido popular Confundiendo Los intereses Partidistas Particulares Y privados Con intereses Generales Y públicos Contando Con efectivos Medios materiales Humanos Y recursos económicos Y con la colaboración De la cúpula Policial Del ministerio De interior Bueno He pensado Que era interesante Hacer esta Esta puntualización Porque De esto estamos hablando Aquí en esta En esta comisión Se ha hablado Largamente Por parte De los anteriores Bueno De las Portavoces Que han intervenido Justo antes De mi intervención De este informe De la policía Que Voy a precisar Se trata de un informe Del 23 de junio Un informe Lo publica Hoy el país O sea Que no es ningún Gran descubrimiento Un informe Del 23 de junio De este año Avanzado por el país Donde incluye 36 páginas Con apuntes De las agendas De Villarejo Que se erigen Como una guía temporal De las supuestas Maniobras Urdidas Durante años Para torpedear Las pesquisas Del caso Gürtel Y de la caja B del PP Estas anotaciones Refuerzan La teoría De la fiscalía Por tanto La fiscalía Ya tiene una teoría La fiscalía La fiscalía Que lo afina a todos Digo yo La teoría De la Refuerzan La teoría De la fiscalía Que sostiene Que la intervención Del matrimonio Formado por Cospedal Y López Del Hierro Queda claramente Reflejada En los cuadernos Del comisario ¿A usted ¿A usted qué le parece Que un periódico De primera tirada Nacional Este diciendo Que un informe Policial Con fecha 23 de junio De 2021 Refuerza La teoría De la fiscalía De que el matrimonio Formado por Cospedal Y López Del Hierro Pues tenían Un papel En este encargo De actuaciones Para policiales Al señor Villarejo Para eliminar Pruebas En relación Al caso Gürtel Y otros casos De corrupción Del PP Es que le pregunto Esto porque este es el tema De esta comisión ¿Puede especificar Si tiene conocimiento De estas actuaciones En este caso De la señora Cospedal? Ya no digo En general De la cúpula Del PP No, de la señora Cospedal Pues mire Yo creo que la señora Cospedal Tiene presunción De inocencia Como cualquier ciudadano Por otra parte Lo relevante No es lo que diga Un medio de comunicación Que naturalmente Yo respeto Supongo que de usted Y de su partido Habrán dicho Los medios de comunicación Muchas cosas Con las que usted No está de acuerdo Pero insisto El medio de comunicación Refleja un informe policial Sí, claro Basado en las agencias De las agendas De este hombre De la unidad De asuntos internos De la Policía Nacional Que a la vez Digamos Refuerza la teoría De la Fiscalía O sea No sé yo Creo que no queda tan lejos De una cierta presunción De veracidad Aquí hay algunos indicios Pero señoría Es que lo he reiterado Hasta la saciedad Esta tarde Y voy a volver a hacerlo Porque creo que es importante Que lo haga Es que en España Vamos, en España no En cualquier país democrático Civilizado y avanzado Existe algo que se llama La presunción de inocencia Y la presunción de inocencia No la rompe Un artículo En un periódico Ni la rompe Un informe policial La presunción de inocencia Solo deja de existir Cuando hay una resolución Judicial firme Después de un proceso Con todas las garantías Muchas gracias Desgraciadamente no siempre es así señor Rajoy Por informes De la Guardia Civil Y de la Policía Nacional Sí, pero yo no soy un comentarista De los informes Gracias, gracias Señor Rajoy De un periódico Ni de nadie Es que no es Yo creo que hay informes De la Policía Nacional Y de la Guardia Civil Que sí que rompen La presunción de inocencia A menos si eres catalán Esto sí Si eres independiente Si usted tiene ese Le voy a preguntar también Conceptos sobre el Estado de Derecho Y la Democracia Me preocupa Bueno, puede preocuparse entonces Pues estoy preocupado Portada de un periódico El periódico de España De 2 de diciembre de 2021 El gobierno del PP Pidió a Villarejo Espiar a Sánchez ¿Espiar a qué? La portada de un periódico A ver El mismo periódico El periódico de España 6 de diciembre El fiscal No se cree Al exjefe del CNI Y da crédito A Villarejo Aquí recoge Esta tesis Según la cual El fiscal encargado Del caso Villarejo Miguel Serrano Pues acaba de reconocer En el juicio Que se celebra En la Audiencia Nacional Que José Manuel Villarejo Colaboró Con el Centro Nacional De Inteligencia CNI El fiscal Desmiente Que fuera Al que fuera Director Del espionaje español Durante una década Señor Félix Roldán Leo lo que dijo El señor Serrano Un fiscal Español O sea que No es ningún Extremista catalán Ni un comunista Venezolano Es un fiscal Español Dijo Dijo lo siguiente Dijo lo siguiente Que el señor Villarejo Participa directamente Contratado O subcontratado En esta actuación De los servicios De inteligencia Aceptado Incluso que Recibiera fondos Reservados Aceptado Hay un correo Que habla De adelantar los fondos Para cuando vengan Los pagos Del Banco de España Bueno Aquí tenemos Al señor Villarejo Contratado por el CNI ¿Usted no sabía Que el CNI Tenía contratado Al señor Villarejo? Pues ni la más remota idea Vale Es más Ni siquiera lo sé En el día de hoy Pero es que no No sé a dónde va usted Con afirmaciones Que recoge de los periódicos Donde se recogen Informes No, yo recojo afirmaciones De los periódicos Que a su vez Recogen declaraciones De la Fiscalía En un proceso Fiscalía Contratado por el CNI Otra Otra portada Bueno Varias portadas Según las cuales En una reunión Con Cospedal Se inició Una reunión Con Cospedal De Villarejo Con Cospedal Se inició El origen Del caso Cataluña No sé si tampoco Seguramente habrá Oído hablar de esto De hecho hay una portada Del 30 de septiembre De 2021 Del diario ABC Insisto No es un periódico De extrema izquierda Vasca O de la CUP O de extremistas Catalanes No sé de qué pelaje No, no Es el ABC Un periódico monárquico Que yo creo que seguramente Usted lee Y seguramente puede creerse Bastante Por su ideología Lo digo Villarejo Villarejo Despachado habitualmente Siempre según sus agendas Con la entonces secretaria Del PP María Dolores De Cospedal Ya no cito las notas Porque son un festival Digamos de amiguismo Y de buena conexión Y de enorme empatía ¿Usted conocía Estas reuniones Contactos Del matrimonio Del hierro Cospedal O Cospedal del hierro Con el señor Villarejo? ¿Tenía algún tipo De mandato? ¿Les había hecho Algún tipo de mandato? En absoluto Y desde luego No tengo ningún dato De que eso se hubiera producido Mire Acabo de sacar un libro Que se titula Política para adultos Y uno de sus capítulos Lleva por título Los juicios paralelos El honor de los inocentes Usted Nos ha enseñado aquí Perdón Este libro Habla del proceso catalán Déjeme hablar Habla del proceso independentista Del juicio paralelo Me deja hablar Gracias Bueno Y usted me saca Todas las portadas De los periódicos Pues bueno Aquí se recoge Algo Que es ciertamente Temible Que son 120 portadas De un diario nacional En un periodo De tres años 120 portadas Sobre Francisco Camps Que luego resulta Que salió Absuelto De todas las acusaciones Que se le hicieron Pero las 120 portadas Fueron Letales Y por eso Estoy intentando Yo hacer una apelación A que atendamos A cómo es De verdad El funcionamiento Del estado De derecho Que una cosa Es el informe Policial Otra cosa Es el informe Fiscal Otra cosa Es el informe De la UDF El informe De la UCO Pero aquí Lo que importa Es la resolución Judicial Final Eso es el estado De derecho Porque si no Estamos condenando Perdón Injustamente A gente Que no se lo merece Y le he dado Datos De juicios La caja B Banquia Pero por favor Es que no me puede Hacer usted Una intervención Leyéndome portadas De periódicos De verdad De verdad Que lamento No tener una hora Porque me encantaría Que me resumiera Su libro Que seguro Que es muy interesante Y cuando tenga un momento Lo leeré Pero tengo Cinco minutos Dos cincuenta Y muchas cosas Para preguntarle Pues ya le he dicho Lo que quería decir Gracias Mire señor Rajoy Le voy a preguntar Sobre la causa judicial penal Por el cierre De la banca privada De Andorra Con los hermanos Cierco de accionistas El exconsejero delegado CEO Joan Pau Miquel Contra En un primer momento Los señores Eugenio Pino Exdao Marcelino Martín Blas Exjefe de asuntos internos De la policía nacional Bonifacio Diez Inspector y exagregado Del interior De la embajada De España Una querella En Andorra Que posteriormente Se amplió En dos mil veinte A raíz de la Digamos De las declaraciones Hechas en comisión Rogatoria Por el señor Villarejo Y bueno Según me consta Y es así Porque está publicado También en muchos digitales Y periódicos de papel O sea De todo tipo Y además Me consta Directamente Ahora tiene la condición De imputado Señor Rajoy Usted Señor Mariano Rajoy En Andorra Tengo la condición De imputado Sí Condición de imputado Ahora se lo explico Juntamente con el exministro Montoro El exministro Jorge Fernández Díaz El exsecretario de Estado del Interior Francisco Martínez Y el exdirector de la Policía Ignacio Cosido Por delito de coacciones Contra órganos constitucionales Cometido Contra el cap de gobierno Andorra El señor Antonio Martí Y dos ministros Y por dos ministros andorranos Y por falsedad documental Al permitir el envío De información falsa Al tesoro estadounidense En relación con BTA ¿Usted tiene conocimiento De esta situación procesal En la que usted está inmerso? Sí Y además sé que usted Se ha interesado Por este asunto ¿No? Gracias Entonces Lo que se dice Es que se ha admitido A trámite Una denuncia O una querella Contra una serie de personas Varios ministros Del gobierno Del que yo presidía En los últimos años Y otra serie de personas ¿No? Bueno El argumento Es que fuimos allí A Andorra A pedir información De determinados dirigentes políticos Y por tanto Parece que asustamos Al gobierno de Andorra Pues mire El gobierno de Andorra Lo ha desmentido Y lo ha desmentido Porque eso es Falso de toda falsedad ¿Usted se cree Que si yo quiero amenazar A alguien Que no he amenazado A nadie nunca ¿Usted se cree Que me voy Públicamente Primero Paso por la Seudurgel Y me encuentro Allí al obispo Y estoy con él Y luego me voy Con tres ministros Mi jefe de gabinete Mi jefe de la oficina económica Y tres o cuatro personas más A tener una reunión Con el gobierno de Andorra Pero ¿En qué cabeza ¿Por qué mandó En 2017 Mediar al señor Pero ¿En qué cabeza Señor Pallesca De estos que soy Señor Rajoy Entonces Le voy a hacer una pregunta Muy concreta ¿Sabe usted que según El auto del juzgado central De instrucción número 6 Del juez García Castellón De 28 de octubre de 2021 De acuerdo con el informe De la unidad De asuntos internos De la policía nacional De diciembre De 2020 Según este auto Las notas del señor Villarejo En relación con esta cuestión Son notas policiales El ministerio fiscal Lo recoge En el escrito Repito De 28 de octubre de 2021 Y manifiesta Que el señor Villarejo Actuaba como policía En Andorra Y que sus notas Tienen carácter policial Y literalmente dice El auto Del señor García Castellón Que recoge El escrito De la fiscalía Literalmente dice Cuatro de estas notas informativas En relación a las notas Del señor Villarejo Pueden ser consideradas Como evidencia De la comisión De hechos delictivos Si bien esta actividad Se habría desarrollado En Andorra Y ha sido objeto De investigación En un procedimiento Incoado En aquella jurisdicción Usted se da cuenta Que la fiscalía Está diciendo Está diciendo La fiscalía La fiscalía Está diciendo Que Y lo recoge El juez Que estas notas Del señor Villarejo Conllevan la comisión O son indiciarias De la comisión De hechos delictivos Y han sido objeto De investigación En un procedimiento Incoado En la jurisdicción Andorrana Usted lo sabe Esto Porque ya no es Una locura Que usted va ahí No sé A comprar queso Y tabaco Y de paso Presiona al gobierno Andorrano No, no Esto es que La fiscalía Está diciendo Y el señor García Castellón Lo compra Que hay indicios De delito En Andorra Y que por esta Y que está Y que hay un procedimiento Incoado En aquella jurisdicción Esto no Pues yo no tengo Noticia alguna A mí no me llamó Nadie para dar Mi opinión Según un asunto Al que soy Absolutamente ajeno Señor Payés Es que no sé Qué quiere que le diga Vamos Francamente Es que No le puedo decir Absolutamente nada Bueno Volvamos al señor Javier Iglesias Alias El Largo Que curiosamente Hoy ha salido Unas cuantas veces Por aquí a pasear Usted Bueno Yo le quería preguntar Si lo conocía Y si usted sabe Si se le llamó O quizá Lo llamó usted Directamente En 2017 Para que mediara Ante los hermanos Cierco ¿A quién? Al señor Javier Iglesias El Largo Usted llamó Al señor Iglesias El Largo El Largo En 2017 Para que mediara Ante los hermanos Cierco Y redujeran La presión Judicial Contra usted Y otros Bueno Por las causas Abiertas En Andorra ¿No? No Esto Es que está publicado En la prensa andorrana Está literalmente Oiga Es que Yo tampoco sé muchas cosas Yo leo periódicos Y me informo No le pregunto No sé si es verdad No le acuso Solo le informo Es que Periódicos Periódicos leemos todos ¿No? Pero hombre Los periódicos No son la palabra Lo sabemos Entre otras cosas Que periódicos Lo leemos todos Lo sabemos Dicen cosas distintas Muy bien Bueno Esta supuesta llamada Que hizo su secretaria Fue en marzo de 2017 Perdón Fue en Más adelante En marzo de 2017 Usted llamó Señor Tony Martí Que entonces era Jefe de gobierno Cap del gobierno Andorrano Para saber Cómo estaba el caso BPA Marzo del 2017 ¿No recuerda No soy consciente de eso Yo La relación Que tuve con el gobierno Andorrano Andorrano Se refirió sobre todo Al convenio de doble imposición Tengo aquí el dosier De la reunión Que tuvimos allí Pero no me parece En fin Que sea oportuno Que se lo cuente aquí Son 200 hojas Temas muy técnicos Muy bien A ver Volviendo Digamos Al por qué Usted es objeto De esta situación Procesal En Andorra Usted mismo Bueno Ha dicho que En enero De 2015 Usted visitó Andorra Para la firma De este Tratado De referente A la doble imposición Efectivamente Visitó al bisbo De la saudurgell Que es uno De los copríncipes De Andorra Justo antes De entrar En este país Y bueno La cuestión Es que en marzo De 2015 Se cerró BPA Y también se cerró Banco de Madrid No sé Si usted sabe Que aquí En esta misma Comisión El señor Villarejo Yo le pregunté Si había alguna conexión Entre su visita Y el cierre del banco ¿Quién? Perdón Sí, el señor Villarejo Yo le pregunté Si había alguna conexión Entre la visita Que usted hizo Andorra Y el cierre del banco Y el señor Villarejo Respondió Bueno El hecho Es que el banco Se cerró Y bueno Y ahora Nos hemos enterado De que ahí está Esta querella Contra usted Por delitos Contra Los órganos Constitucionales Andorranos ¿Usted niega Que haya Ninguna relación Entre su visita Al cierre del banco Presiones de policías Españoles Destacados en Andorra A los directivos Del BPA Para que dieran nombres De políticos Catalanes No Vamos Quiero decir Que yo Mi intervención Ahí es ninguna Con absoluta franqueza Es decir Yo Realmente Hasta me pierdo Desconozco De que me está hablando Usted En la mayoría De las ocasiones No sé Que tiene que ver El señor Villarejo Con todo esto Una última pregunta La última pregunta En el punto álgido De la utilización Partidista Del ministerio Del interior Pues bueno Puede considerarse Que fue el 1 de octubre De 2017 El consejo De ministros Ordenó A las fuerzas Y cuerpos de seguridad Que atacaran De manera irracional Y violenta A votantes pacíficos Concentrados En los centros De votación Actuando como comandos En territorio hostil Porque su partido No tuvo la valentía Ni las credenciales Democráticas Para afrontar El reto democrático El reto político De solucionar Un problema No, yo lo que le quería preguntar La señora Cospedal Dijo que esto fue Un golpe de Estado Fue para sofocar Un golpe de Estado De los independentistas catalanes Hay una tesis Que yo comparto Que en realidad El golpe de Estado Realmente existió Pero fue de la señora Cospedal Y del señor De los comos Señor Fallés Con su acquiescencia Ha terminado Su tiempo Ha terminado Su tiempo Ha terminado Por haber ordenado El ataque Contra la población Pacífica de Cataluña Muchas gracias A continuación ¿Quiere usted contestar? No, muchas gracias No he entendido Absolutamente nada Señor presidente Por el grupo parlamentario De ciudadanos Tiene la palabra Su portavoz El señor Val Francés Muchas gracias Presidenta Y muy buenas tardes Señor Rajoy Gracias por acudir A esta comparecencia Vamos a ver Yo primero quiero Hacer una consideración previa En relación con algo Que ha dicho Tanto usted Como la portavoz Del Partido Popular Bueno Un poco Poniendo en tela de juicio El funcionamiento De esta comisión De investigación Habida cuenta De que existe Paralelamente Un procedimiento penal Usted ha aludido De una forma Constante A la presunción De inocencia Aludiendo también A que al parecer Diversas formaciones Políticas Están personados Como acusadores Populares En estas Causas penales Pero en fin Me llama la atención Sinceramente Se lo digo Y no sé si usted De verdad comparte esto Cuando La acción Popular Está reconocida En el artículo 125 De la constitución Me extraña Que nadie Del partido Popular Vaya A criticar La constitución Y por eso Se lo pregunto Y sobre todo También Cuando usted Mismo Dice que no Debería haber Comisiones De investigación En paralelo Con procedimientos Judiciales Yo En fin Estoy convencido Absolutamente Seguro Que como Buen opositor Igual que yo Se sabe la constitución Y como En la constitución En el artículo 76 Se refiere A la existencia De estas comisiones De investigación Sobre cualquier Asunto De interés Público Dice el precepto Sus conclusiones No serán vinculantes Para los tribunales No afectarán A las resoluciones Judiciales Sin perjuicio De que el resultado Sea comunicado Al ministerio fiscal Para cuando proceda Ejercitar Las acciones Oportunas Entonces Es esto Que yo le he creído Escuchar a usted Verdad Es decir Usted no cree En las comisiones Esta investigación En esta En concreto O en cualquiera De las que se han planteado En el Congreso De los diputados A pesar de decirlo Tan claramente La constitución O con el ejercicio De la acción Popular Por parte De grupos parlamentarios O de partidos políticos Como por ejemplo El suyo mismo En muchos asuntos judiciales En donde está personado Como acusador Popular No sé si me tiene que decir O aclarar O matizar Lo que yo he creído Oírle antes O a lo mejor Estoy confundido En lo que he oído antes No está confundido Señor Vale Yo sé que la acusación Popular existe En el ordenamiento Jurídico español Con rango constitucional Está en la constitución Sí, pero no estoy a favor Es decir No estoy a favor Y recojo En mi último libro Perdone que me autocite Sí, sí No, por supuesto Varias sentencias Del Tribunal Supremo Donde se pone de relieve El peligro Que puede generar La existencia De la acusación popular Acaba convirtiéndole El proceso En algo puramente político Pongo el ejemplo De lo que me sucedió a mí En dos oportunidades Que tuve que ir a declarar Como testigo Sí, una de ellas Estaba yo delante Una de ellas estaba usted Bueno, pues allí ya vio Tres asociaciones Del Partido Socialista Una asociación Próxima al Partido Podemos Otra Adade Que es otra asociación La de Izquierda Unida Incluso una persona Que es diputada aquí Como acusación popular Y lo que dice El Tribunal Supremo En mi opinión Con toda la razón Esto es un disparate Y por tanto creo Que hay que modificarlo Pero es que además La Constitución No hay Sí, hay que modificarlo La Constitución No donde esté regulado No entremos en lo procesal Y luego no hay Ningún país de Europa Donde exista esta figura La acusación popular Las acusaciones son La fiscalía Que defiende el interés general Y el perjudicado La acusación particular Por eso estoy en esa tesis Luego Lo de Poner en tela de juicio Que coincidan a la vez Esta comisión Y la comisión Vamos El perjudicio Sí El tema judicial Es que el propio juez Cuando le niega documentos A esta comisión Dice Claro Y dice Y tiene toda la razón Dice que esta comisión No tiene Puede perjudicar gravemente La presunción de inocencia Del acusado Y además dice En mi opinión Con toda la razón Que claro Que no tiene abogado Y que por tanto No hay garantías Ningunas Y por tanto Yo creo que no es razonable Que tengamos a la vez La comisión Y un asunto En el juzgado La mesa de esta comisión La presidenta De esta comisión Que como antes se ha dicho También por parte De la señora Olona Ha querido siempre Preservar Los derechos De todos los comparecientes Ha permitido Que aquí estén los abogados Y muchos De los que han venido Y entre ellos La última persona Que ha comparecido Ha sido La señora Cospedal Cuyo sobreseguimiento Pende De un recurso De apelación Se ha cogido A su derecho A no declarar Como tantos Imputados Acusados Investigados Hemos visto Los que nos hemos Dedicado A ejercitar La acusación penal En cientos De procesos penales Entonces Claro Usted me habla De la presunción De inocencia Todo el rato Ha estado Contestando A mis Compañeros diputados Con el tema De la presunción De inocencia Pero mire Yo qué quiere Que le diga Me parece Y se lo digo Con todo respeto Y cariño Esto es una comisión De investigación Es decir Aquí venimos A dirimir Responsabilidades Políticas Mire El señor Santa María Es el portavoz De su partido En esta comisión Me lo ha recordado En muchas ocasiones Aquí Aquí se viene A investigar Responsabilidades Políticas Aquí no vulneramos La presunción De inocencia De nadie Si usted En un momento Determinado Cree Que de sus respuestas Puede derivarse Una acusación Contra usted Pues dice Mire no contesto Porque se pueden derivar Responsabilidades Contra mí Hombre Que venga una persona Legal en derecho Y que le podamos Hacer el lío Con la pregunta Pues podría ser No sé Ya ha visto El señor Rufián Como interroga Pero usted Que es registrado De la propiedad Entonces Por eso le pido Por favor Que no siga Amparándose En la presunción De inocencia Porque su presunción De inocencia No está en tela De juicio En esta comisión De investigación Y las preguntas Que le estamos haciendo Se están refiriendo A cómo Un juez Manuel García Castellón Un hombre Que tiene una autoridad Muy grande Dentro del Poder Judicial Dentro de De la De la Magistratura Pues ha visto Una serie de pruebas Sí Porque usted decía ¿Dónde están las pruebas? Pues mire las pruebas Estoy personado en ese procedimiento Pero El juez las ha visto Y el juez Ha decidido Que al menos Parece Indiciariamente Verdad Decimos en derecho Parece que la operación Kitchen es verdad ¿Sigue usted Diciendo Que no sabía Nada De esta operación? Puedo ser Señor Val Es que Lo siento mucho Pero no puedo estar De acuerdo Con las afirmaciones Que usted ha hecho Hoy aquí ¿No? Es decir Ustedes tienen Un documento De los tribunales Donde se pone En tela de juicio Que esta Comisión Pueda garantizar La presunción De inocencia Yo no hablo Del papel De la presidenta Que ha sido magnífico Ni del suyo Ni del ningún otro Miembro de esta cámara Lo que digo Es que las garantías Que tienen muchas personas Aquí no las tienen Y por eso La inmensa mayoría De las personas Vienen aquí Y no dicen nada Y por eso Creo Mi opinión Puedo estar equivocado Que han elegido Mal ustedes El momento Para poner en marcha Esta comisión De investigación La presunción De inocencia Eso no lo decide usted Claro Eso lo decide El órgano De la soberanía Que sí La presunción De inocencia Es que aquí Aquí se acusa Señor Bal Aquí se acusa Es decir Aquí no se pregunta A mí me han acusado Hoy aquí Y a otras muchas personas Pues mucho más Si cabe En la reunión de hoy Y en otras muchas Claro Es que es muy fácil A una persona Que tiene que venir aquí Y se le recuerda Con razón Que está obligado A decir la verdad Por alguien Que no está obligado A decir la verdad Porque es inviolable Señor Bal Es que eso No, no Pero mire Es que Para mí como persona Que amo el derecho Igual que usted Esto me pone Los pelos de punta Puede juzgar Las preguntas Que le han hecho Los compañeros Yo lo que le estoy diciendo Es que un juez Un juez central de instrucción Con una larga instrucción Ha determinado Que iniciariamente La operación Kitchen Es cierta Y verá ¿Sabe por qué? Usted ha puesto Otros ejemplos Que no me valen Como el de los trajes Del señor Camps Etcétera ¿Sabe por qué? Verá Verá por qué Porque es una operación Que se orquesta A gran escala En la que la prueba Pues todo el mundo Con un carácter Puramente racional Y lógico Podemos pensar Que es una prueba Más o menos fácil De obtener Cuando alguien Está dispuesto A contar la verdad Porque si parece ser No recuerdo el número exacto Pero que pudo haber Cincuenta y tantos Policías nacionales Implicados en estas operaciones De seguimiento Si resulta que se pagó Si resulta que parece Que se pagó Con fondos reservados A un señor Que espiaba Al señor Bárcenas Que parece ser Que además se le aprobó Una oposición De policía Si parece ser Que de lo que se trataba Era de Obstruir a la justicia Robando pruebas En el caso Gürtel Que obviamente Perjudicaba En fin Usted lo sabe mejor que nadie Claro Al Partido Popular Y a su gobierno Pues Eso lo ha dicho un juez Yo digo lo que ha dicho el juez Yo no le estoy acusando A usted de nada El juez A su vez Ha determinado Que usted No tiene responsabilidad En este asunto Yo le estoy diciendo Mire Se lo dije también A su compañero de gabinete Y creo que amigo suyo El señor ministro del interior Le dije Es que Desde el punto de vista político Alguien se puede creer Que una operación Como esta Que el juez dice Que es indiciariamente Así Como la he contado yo Y la señora Olona también Antes le ha leído fragmentos expresos De este auto Del juez Alguien se puede creer Usted cree Que nos vamos a creer Que esto No lo conocería El ministro del interior Y el presidente del gobierno Bien Lo que está usted diciendo Señor Val Es que en este caso Es que en este caso Se produce una excepción A la regla general De la que la presunción De inocencia La rompe Solamente una sentencia De un tribunal Le voy a poner un ejemplo Es que en el caso Bankia Donde fueron asueltos Una serie de personas Como usted muy bien sabe No hubo una instrucción Y no duró mucho tiempo Y no se entrevistó A mucha gente Y todos vimos lo que vimos Y luego al final Salieron asueltos Yo he vivido el caso De los famosos ordenadores Del PP Que nunca llegó a saber Exactamente que era Siete años Y al final salieron asueltos Tres personas Que eran tres funcionarios Pero es que Su argumento es exactamente Igual al contrario Porque usted negaba La operación Ahora voy a eso Pero usted negaba Que Gürtel existiera Usted negaba Que hubiera un caso De corrupción Pues mire Ahí estuvimos en las acusaciones Y al final hubo una condena Y esa condena es firme Se llama condena firme De época uno En una sentencia De 1800 folios Que se dictó En octubre del año 20 Y si en este caso No hay condena Pero vamos a ver Y entonces No los principios Del derecho Oiga Es que Es que lo que dice El juez instructor Es una sentencia Lo que dice el fiscal Es que a veces El tribunal está de acuerdo Con el juez instructor A veces no A veces el fiscal Está de acuerdo Con el juez instructor A veces no Porque esas pruebas Se han presentado Con la guardia En el juzgado de instrucción Y tiene que haber Una instancia Señor Vales Que eso es En el juzgado de instrucción Se han presentado Esas pruebas Y han convencido A un juez Que no parece Que esté utilizando Su cargo De forma torticera ¿Verdad? No parece que sea El ariete Armado de la izquierda española Ni nada parecido El señor García Castellón Yo no he hablado Del señor García Castellón Ni he hablado Si el señor García Castellón Ha llegado al convencimiento De que esto puede ser cierto Hombre Estamos en una comisión De investigación Donde no se pone Entra de juicio La presunción de inocencia De nadie Quiere que le diga Pues mire Me parece que su argumento De constantemente Estar refiriéndose A la presunción de inocencia Pues es un argumento Bastante Lo digo también Con respeto Pobre Un argumento Es bastante más pobre Llegar aquí A acusar A acusar sin pruebas Liquidando la presunción De inocencia No, no Esto es pobre Y malo Y malo Y liquida Un principio democrático Básico Señor Y luego dice usted Y luego dice usted Que Acogiéndose a un argumento Puramente formal O formalista El Partido Popular Nunca ha sido condenado Por tener una caja B Mire En esa sentencia Que le he citado En esa sentencia Que fue La que resolvió El recurso de casación De ese juicio Época 1 Que duró 14 meses En la página 1077 Le leo Literal Dice El tribunal Contó con prueba De cargo válida Y suficiente Para concluir La existencia De una caja B Del Partido Popular Página 1077 De la sentencia De casación Del alto tribunal Del Tribunal Supremo Finalmente El Tribunal Supremo Dice Pero Lo que ocurre Es que la audiencia Nacional No debió meterse En este tema Porque hay otra causa Pendiente Sobre esta cuestión No que no existiera La caja B No, fíjese Lo que le he leído El tribunal contó Con prueba de cargo Válida y suficiente Para concluir La existencia De una caja B Del Partido Popular Si además Si además A esto le añadimos La sentencia Recientemente emitida Por parte De la audiencia Nacional Que evidentemente No es firme Ya sé que me va A decir esto Donde todo el rato Se está acreditando Que efectivamente existía Esta caja B Manejada por el tesorero Del Partido Popular Bueno, venga aquí Podría decir Jamás fue condenado Por tener una caja B Jamás Y luego me preocupa Esa afirmación Que hace usted No, es que el juez No dice que no exista La caja B Pero es que lo que tiene Que decir el juez Que es lo determinante Es que la caja B existe Porque si no estamos Ante la inversión De la carga de la prueba Que eso es letal Que va unido íntimamente A la presunción De inocencia Si yo tengo que demostrar Mi inocencia Lo tengo imposible Tendrá que demostrar Usted mi culpabilidad Y sinceramente No lo está haciendo Y siento mucho Que usted use Estos argumentos Porque se le supone Otra preparación Es muy grande esto Señor Rajoy Porque varios compañeros Suyos que han declarado Aquí utilizan Ese argumento Tan curioso Apelar a mi condición De jurista Para exigirme Un rigor Cuando Cuando No me contestan Cuando no me contestan Y la verdad Que le digo una cosa ¿Sabe lo que son Estas alegaciones O estas Estas imprecaciones Que hacen sobre mi falta De rigor jurídico Para mí Son las medallas Que ustedes me ponen Porque están molestos Claro Por las preguntas Que les hago Claro Claro Efectivamente Y le vuelvo a decir Que el Tribunal Supremo Dice Que existe La caja B Del Partido Popular En esa sentencia En la página 1077 Que todo el mundo Puede leer Y con esto Termino Y desde luego Le doy las gracias Por haber venido Pero esperaba Que fuera usted Más directo Más claro Que no eludiera Las preguntas Me acuerdo De aquella vez Que usted declaró Como testigo Que a todos nos gustó Mucho Cuando le preguntaron A usted Y usted respondió Me acuerdo Perfectamente Me hubiera gustado Por eso que hoy También se hubiera acordado Perfectamente Y nos hubiera contestado Directamente A las preguntas Y con esto termino El problema Es que no puedo contestar A preguntas Sobre hechos Que desconozco Lo que debiera pensar usted Señor Val En lugar de afirmar Que yo no contesto Algunas preguntas Es que a lo mejor Se equivocó usted Trayéndome aquí A contestar Algunas cosas Que yo desconozco Absolutamente Yo no le propuse También conviene Ser autocrítico Por eso no De eso no me acuse Porque yo no le propuse A usted como compareciente Bueno Pues entonces Acertó ahí Muchas gracias Señor Val A continuación Le corresponde El signo de intervención Al grupo Para visitar Vasco Y lo hará Su portavoz La señora Gorós Pélezcano Tiene usted la palabra Gracias Presidenta Buenas tardes Buenas tardes Señor Rajoy Bienvenido A esta comisión Bueno En primer lugar Quiero decirle Informarle Que intervengo En sustitución De quien es realmente Nuestro portavoz En esta comisión Miquel Legarda Que en el desafortunado Contexto De esta pandemia Bueno Pues por cuestiones De salud pública No puede asistir Y estoy Sustituyéndole A él En adelante Sabe usted Porque ha sido parlamentario Que normalmente Los grupos pequeños Intervenimos primero Y luego los mayores Pero en esta comisión Es al revés En adelante Voy a empatizar más Con los grupos mayores Porque lo que pasa Es que quienes primero Intervienen Formulan las preguntas Que se las pise Son a los que al final Intervienen Y eso es un poco Lo que a nosotros Como grupo Nos ha pasado Voy a obviar Repetir Aquellas preguntas Que pretendíamos Realizarle Y ya otros Portavoces De grupos Le han realizado Para no extendernos Excesivamente Cuando ya se ha Formulado Pero sí Quisiéramos Formularle Una pregunta Usted Usted Al principio De su intervención Apelaba mucho A la credibilidad Hacía un llamamiento A la credibilidad De algunos De los personajes Personas Que se han mencionado Y contraponía Esa credibilidad Y nos gustaría saber Imagínese Póngase En el lugar De una persona Que escucha El relato Algunos de los relatos También Que se le han leído Aquí Y le dicen Que siendo Hablando De un caso De utilizar Recursos públicos De un gobierno Donde usted Era el número uno Para destruir Pruebas De Que acusaban A un partido Político Donde también Usted Era el número uno Que siendo Número uno De ambos casos Usted No sabía Nada De nada De nada Cero ¿Usted cree Que eso En la calle Tiene credibilidad? Pues supongo Que alguna gente Se lo cree Y otra no Pero yo vengo Aquí a responder A las preguntas Que ustedes me hacen Y tengo que decir La verdad Porque es que Claro Es muy fácil Decir Bueno Usted dice esto Pero no es verdad Y entonces ¿Cómo demuestro yo Que es verdad Lo que yo digo? Es la inversión De la carga De la prueba Es que Si no van a creerme ¿A qué me traen aquí? Ya está Sacan sus propias conclusiones Y nos evitamos Este debate Usted me pregunta Si yo estaba Al tanto De esos Acontecimientos Que se produjeron Le digo Que no ¿Qué quiere Que le haga? La última pregunta Entonces Y cuando esos hechos Salieron a la luz En su doble condición De número uno Evidentemente Entiendo Mostraría interés Y preguntaría Por ellos Si usted desconocía Si efectivamente Eran ciertos No eran ciertos ¿Qué había De todo aquello Que se estaba Cuestionando? ¿Tuvo usted Esas conversaciones? ¿Se dirigió A alguna De las personas Tanto del gobierno Que dirigía Como del Partido Popular Para esclarecer Los hechos? Y si pudiera ser Saber en ese caso Si la respuesta Fuera afirmativa Con quiénes Y en qué términos Se desarrollaron Esas conversaciones Pues mire Lo que me dijeron Algunas de las personas Con las que hablé Es sustancialmente Lo que han dicho aquí Nada distinto De lo que han dicho aquí Las personas Con las que hablé Yo con los funcionarios De policía No hablé Porque no los conozco No los trataba Pero los dirigentes políticos Sustancialmente Lo que han manifestado Ante esta cámara Muchas gracias Señora Orospe Pues para dar cierre Al turno De intervención De los portavoces De los grupos parlamentarios Le corresponde Al grupo De Euskal Herria Bildu Y lo hará Su portavoz El señor Iñárritu García Tiene usted la palabra Sí Muchas gracias Presidenta Buenas tardes Señor Rajoy Bienvenido Y es de agradecer Que haya procedido A contestar A las preguntas Que le estamos realizando Porque es cierto Que algunos de los comparecientes Han preferido No hacerlo Pero del mismo modo Yo hubiera preferido Que en vez de Venir a hablar De su libro Algo que ha mencionado En tres ocasiones Si me da una copia Lo leeré gustosamente Pero Hubiera sido De mayor interés Que en vez de desviar Algunas de las preguntas Y utilizar una Técnica que está bien Que es inteligente Que es Poner únicamente En entredicho Las palabras Del señor Bárcenas Y del señor Villarejo Pero claro Es que da la casualidad Que hay más personas Que hay más Comparecientes Que le han nombrado Y esto nos lleva A la conclusión De que Es beneficioso Para esta comisión Que usted esté Hoy aquí Pero bueno Esto es debatible Una primera pregunta Señor Rajoy Usted Ha dicho Que no se ha encontrado Nunca con el señor Villarejo Nunca ha hablado Con él Pero le sonaba Su existencia Digo Conocía El nombre Del comisario Villarejo Que trabajaba O que estaba asignado Destinado En la DAO Pues mire Tardé Yo no tengo claro De cuando Tuve conciencia De la existencia De este comisario Ni mucho menos De donde estaba Destinado O sea Sería hoy Absolutamente incapaz De decirle Cuando conocí yo Que esta persona Existía Pero igual que él Los comisarios De policía Y también Los miembros De la Guardia Civil Yo fui ministro Al interior Y le puedo asegurar Que despachaba Con dos funcionarios Que era El comisario general De información De la Guardia Civil Y el comisario general De información Bueno Comisario general De información De la policía Y el responsable De la Guardia Civil Sobre todo Para temas De lucha Contra el terrorismo Pero el ministro Pues francamente Yo no he despachado Un comisario Perdón Si le corto Es que tampoco Tenemos mucho tiempo El señor Fernández Díaz Manifestó Que él tuvo conocimiento Del señor Villarejo Ya que Le llamó El señor Cotino Que fue director De la Policía Nacional Para informarle De que este señor Realizaba labores sensibles De antiterrorismo Y labores especiales Usted ha recordado Que durante el año 2001 Y 2002 Fue ministro del interior Usted el señor Cotino Que en ese momento Era director De la Policía Nacional Nunca le habló Del señor Villarejo Jamás Jamás Pero no tengo claro Cuánto tiempo Estuvo El señor Cotino Director General De la Policía Conmigo Acabó usted Antes de ministro Que el de Que el de Director de la Policía Unos meses antes Jamás me habló El señor Villarejo Bien Y entonces A usted Durante Su mandato presidencial Nunca Nadie le informó De labores Que realizaba El señor Villarejo Aunque fueran sensibles No Vale El señor Villarejo Manifestó En esta En esta comisión Y fue motivo De sorpresa Para todos Que Ustedes Mantenían Una conexión Vía SMS Con un teléfono Que ya ha reconocido Que es Que es suyo Para ser sincero Yo no le creí Al señor Villarejo Pero no por otra cosa Sino porque Si llega a ser cierto Estoy seguro Que hubiéramos visto Los pantallazos De esos mensajes Como si vimos otros En el pasado Pero me gustaría saber ¿Conserva usted El terminal O el número de teléfono Que se ha mencionado Y que ha reconocido usted Que era suyo? No 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 lo conservo He cambiado Tres o cuatro veces De teléfono Pero Yo vuelvo a reiterar Lo que dije antes Yo ni conocía Al señor Villarejo Él dice Que me saludó una vez Que me vio varias veces Que me mandó mensajes Todos los mensajes Apareció en esta comisión De repente Unos años después Resulta Que me mandaban mensajes Y que le daban unos teléfonos Es absolutamente falso Absolutamente falso Don Mariano También Este señor Mencionó En otras ocasiones Que Por medio de mensajeros Intermediarios Le hacían llegar mensajes Ya fuera La señora Cospedal El señor Martínez Secretario de Estado De Seguridad Y también mencionó Al señor Mauricio Casals ¿Conoce usted a este señor? ¿A Mauricio Casals? Sí Sí Es el Vamos Uno de los máximos Responsables Del grupo A tres media En España Lo conozco mucho Normal Cuando era presidente Del gobierno Pues Tenía que tener relaciones Con ellos Y recuerda si el señor Mauricio Casals En alguna ocasión Le nombró Al señor Villarejo O algún operativo Nunca Jamás Por ejemplo A ver si lo recuerda Este mismo Domingo Salía publicado En el diario El País Una información Relativa a la señora Corina Larsen Que era director Del CNI En ese momento Se desplazó A Londres Para encontrarse Con ella Con el permiso Del gobierno ¿Autorizó usted Esa visita Esa reunión? Yo no lo sabía No lo sabía ¿Quién le informó De ese viaje? Me enteré bastante Después Y sin que me informara Nadie Ya Y no Y el señor Mauricio Casals No le informó De este operativo No Pero estaba el señor Mauricio Casals ahí Le estoy diciendo Si el señor Mauricio Casals Le dio informaciones Sobre que se había Producido Ese viaje No No Entonces Eso que se ha dicho De que fue Este señor El que le Le dijo Vía Villarejo Que Tenga usted La total y absoluta Certeza De que no es cierto No es cierto Vale Entonces Este señor Nunca le informó Ni de Ni un rescate Que se había producido Por parte Del CNI Y de un pago No, le estoy Le estoy preguntando Por información Que ha salido publicada No, me lo estoy Inventando Yo no tengo informaciones Del CNI Como se podrá imaginar Señor Señor Rajoy Y del señor Casals Tampoco Por eso Le pregunto Vale Por cierto ¿Cuál es su relación Hoy en día Con el señor Casals? ¿Se sigue llevando bien? Este es una No, se lo pregunto Yo soy Lector de periódicos También Como el señor Pallés Y me he dado cuenta Que en el diario La Razón Últimamente No le tratan tan bien Entonces He dicho Igual Igual se han Se han enfadado O ha pasado algo Pero bueno Vayamos a lo importante Señor Rajoy ¿Usted en algún momento Al señor Fernández Díaz Le dio instrucciones Para que hablara Con el señor Pino Para que le trataran bien Al señor Villarejo Porque al parecer No se le estaba tratando En la DAO Como se merecía Jamás No se da cuenta Señor Rajoy Que no solamente Es el señor Villarejo O el señor Bárcenas Que es cierto Que han tenido Posiciones diferentes En cada momento Y puede ser entendido Como una estrategia De defensa Pero que por una cuestión O por otra Su nombre aparece Lo menciona El señor Martínez Lo señala El señor Iglesias El señor Pino El señor Villarejo El señor Olivera Reconoce Que alguno De los alias Que aparecen En esos informes Además de asuntos internos Se refieren Sin ninguna duda A usted ¿No le parece Demasiada casualidad? Sí Lo que pasa Es que yo De todas las personas Que ha citado usted No conozco Prácticamente a ninguna ¿No? Y claro Que hablen Del presidente del gobierno Pues es algo Muy habitual Yo siempre decía Un poco de broma La gente decía Génova dice Y Moncloa dice ¿No? Génova y Moncloa Eran dos conceptos jurídicos Indeterminados Que al final Los acaba encarnando Yo Yo he oído decir Sobre mí Cosas inverosímiles Pero yo claro Lo que digan de mí Unos señores Que no he visto nunca Ni conozcan nunca Como tenga que demostrar Que no es cierto Pero no le estoy hablando De un club De petanca Le estoy hablando Del director Adjunto de la Policía Nacional Le estoy hablando De un secretario de Estado Le estoy hablando Del director De la UDEF Le estoy hablando De gente Que estaba En la jerarquía Por debajo de usted Ya fuera En el Ministerio Del Interior O en el Gobierno Algunas personas Que usted ha mencionado Que les tenía O que les tiene Consideración Y respeto A mí Como decía usted Y estoy de acuerdo Esto Es de sentido común Es de lógica O a quien le cabe En la cabeza Pues usted Póngase en nuestro lugar Y vea Que son sucesivos Las personas Que le nombran Y son sucesivos También Incluso Los 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 alias ¿No? MR Raj El Barbas El Asturiano Que usted nos ha mencionado El motivo Por el que podía ser llamado así Incluso En una época M. Rajoy Que recordará también Esta camiseta Que le regalaron Con ese nombre No sé si recuerda Cuál era el motivo O si le hicieron una faena Pero Usted No se ha preocupado O no se ha sentido molesto O no se ha No se ha puesto en contacto Con esas personas Para saber la razón Por la que Aparece continuamente Su nombre En la pirámide De esta operación Mi nombre aparece En afirmaciones De dos personas Yo no he visto Afirmaciones Que a mí me generen El más mínimo problema Por parte del secretario de Estado Ni por parte del ministro Ni del DAO Al que no tengo el gusto De conocer Ni de otras personas Que ha citado usted Todo es casualidad ¿Eh? Que todo es casualidad No No tiene por qué ser casualidad O como decía usted Que a mí me gustan mucho Algunas de sus frases Que han pasado la posteridad Como decía Todo es falso Salvo alguna cosa ¿Nos puede decir De todo ese amalgama Y de todos esos hechos Si hay algún hecho Que usted recuerde En relación Vamos a ver ¿A qué hechos concretos Se refiere usted Que me hayan imputado? Porque claro No, no No estamos hablando No, sí Yo creo Yo creo que ha sido Inteligente por su parte Y el compañero Val Que suele ser brillante hoy Usted la ha enredado En un debate jurídico Para intentar saltar los hechos Los hechos son Que hay una concatenación De declaraciones Y de hechos A ver señor Rajoy Hay una operación Por parte de funcionarios públicos Con fondos reservados Para obtener información De una persona Que fue su tesorero Y no para ponerlas En manos de la justicia Sino para evitar Que lleguen a la misma Esto Eso lo dice usted No, no Esto lo han dicho Sucesivos comparecientes Que llevan viniendo Desde hace bastantes meses No sé si usted Ha seguido esta comparecencia Nosotros no somos un tribunal Eso lo dice usted No Lo han dicho A ver El señor García Castaño Que usted no sé si le conoce Pues ha dicho que sí Que participó en ese operativo El señor Villarejo también Le estoy hablando De funcionarios públicos Durante su mandato ¿Alguien más se lo dijo? Sí Todos los que no han Todos los que no han declarado Han venido A la misma conclusión El señor Morocho Que usted No, pero que No es para caer en la trampa Señor Rajoy El hecho es que Estamos hoy aquí Evidenciando una sucesión De hechos Que llevan A aclarar Prácticamente Una situación Que no se tenía Que haber dado Y en el que usted Por acción O omisión Por acción o omisión Tiene algún tipo De responsabilidad Política Esto no es ningún tribunal Por eso le estoy preguntando Y usted no sabe nada Y no le parece extraño Y no sé Me he dicho Que yo no tengo Conciencia De esta operación No la he tenido Nadie me ha comentado Esta operación No sé si Sí, pero muchos De los acontecimientos Cruciales En la historia De España Pues por una cuestión Como de azar Pues su nombre Va apareciendo Y usted no se ha enterado De nada Esto es como la película Forrest Gump Cuando decía Que la vida es una caja De bombones Que no sabes Cual te va a tocar Mire, yo llevo Ahora no He estado 40 años En la vida política No he sido condenado Ni juzgado Ni llamado Como investigado Ni imputado Pero si nadie Le está acusando de nada Algo bueno Que nadie me está acusando De nada Señor Rajoy No se ponga la defensiva No, no No, no estoy acusando Estoy diciendo No, faltaría más Faltaría más Señor Rajoy Excusate o no Petita No, estoy diciendo Que hay una sucesión De hechos Que le apuntan a usted Y yo le pregunto Que qué explicación Le da a usted Que es una persona inteligente De que aparezca Su nombre sucesivamente Ya se lo he dicho Varias veces A usted y a sus colegas Que quiere preguntarme Lo mismo Vamos a otro Me quedan dos minutos Vamos a otro razonamiento Usted ha hablado Que tiene una relación Una opinión magnífica Del señor Fernández Díaz El recurso Y lo mencionaba Otra portavoz Da algunas pistas Que están bien Porque él Viene a basar Que es una simplicidad Pensar que esta operación Que por lo cual Yo creo que reconoce Obviamente que Que se ha dado Porque no se puede Decir lo contrario Es obvio Es evidente Han aparecido Personas aquí Que han reconocido Haber participado en ella Que en esta operación Es una simplicidad Pensar que se quedó En el ministerio Y el interior Y luego Nos viene Con esa Lógica Que es el Quiprodes O el Quibono Quien se beneficia Y él Apunta al partido Al partido popular Pero el tercer argumento Que da Que es el más chistoso El más Curioso Es que dice No, no Si mi nombre Nunca apareció En los listados Del señor Bárcenas El del señor Fernández Díaz El de un señor Llamado M. Rajoy Si aparece Usted no se siente Señalado Por ese recurso En ningún caso En absoluto Yo entiendo Que cada uno Utilice los argumentos Que le parezcan Oportunos y convenientes Para su defensa Y a mí ese argumento No me genera Ni el más mínimo problema Si admiro Su tranquilidad No sé Algún motivo tendrá Para saberse Tener esa tranquilidad Cuando son sucesivos Los hechos Que le señalan A usted Y evidentemente Al partido popular En este hecho Y en otros tantos No, no acuso Faltaría más Yo no soy ningún fiscal Ni ningún juez Yo simplemente Soy un representante político Que le estoy haciendo Una serie de cuestiones Y fíjense El señor Villarejo En otra de sus De sus declaraciones Grabadas Decía Que Él había Bueno Venía a decir De manera Tabernaria Que usted La había salvado Muchas veces Se refería Al Barbas Y la policía Considera que es usted Y al mismo tiempo El señor Fernández Díaz Señalaba Que el señor Cotino Le había indicado Que este Comisario Era un adjunto Alado Porque se le encargaban Se le encargaban Misiones Importantes Misiones O responsabilidades De Estado ¿Es posible Que no exista Ninguna prueba Gracias al señor Villarejo Que ahora se le pone En cuestión? Es una pregunta Yo no acuso Vamos a ver Mire Como ya He reiterado Hasta la saciedad Yo no conocía Al señor Villarejo Y por tanto No le he encargado Absolutamente nada A mí lo que me sorprende Y he tenido que señalarlo En sucesivas oportunidades A lo largo de esta tarde Es el afán Que tienen Ustedes De utilizar Al señor Villarejo Como argumento De autoridad Salvo Que lo que diga Al señor Villarejo Les afecte Y les perjudique Señor Rajoy Es inteligente Centrar Yo le doy al señor Villarejo Y al señor Bárcenas Abre La misma credibilidad Ahora va a poder Usted acabar Ya le digo Que es inteligente Señalar Al señor Villarejo Porque bueno Es cierto Yo comparto con usted Que ha tenido Manifestaciones diferentes Y vuelvo a insistir Todo era falso Salvo alguna cosa Pues igual Alguna cosa era cierta Pero es que el hecho Es que no solamente El señor Villarejo Le he dicho El señor Pino El señor Francisco Martínez El señor Olivera Digo El señor García Castaño Casualidades de la vida Yo no tengo conciencia De que esas personas Me hayan acusado de nada Salvo El señor García Castaño Que dice que yo informaba Al señor Villarejo Y que es que yo no conozco Ni al señor García Castaño Ni al señor Villarejo Ni puedo ser responsable De lo que digan de mí Unas personas A las que no conozco Es que eso me ha pasado Muchas veces A lo largo de mi vida Pero tantas personas Que estaban bajo su jerarquía Tantas personas Que estuvieran bajo su jerarquía Ante una operación Digamos Turbia Turbia Evidente que existió Y usted Esto es del sentido común Y la lógica Que mencionaba usted Anteriormente No puede negarlo No puede negarlo Digo Los hechos están ahí Los hechos están ahí Otra cosa Es quién es el responsable Y hoy el señor Villarejo Lo apuntaba usted Y yo no tengo ninguna prueba Y yo no tengo ninguna prueba Faltaría más Para decir que usted Estaba en la cúspide De esa operación Pero al menos El conocimiento De esos hechos Personalmente a mí Personalmente a mí Y viendo lo que hemos visto Estos meses Me cuesta creer Me cuesta creer mucho Que usted No supiera nada Muchas gracias Señora presidenta Y muchas gracias Señor Rajoy Por haber estado esta tarde Eso de obligar A la gente No simplemente Volver a algo Que llegó Esto de Yo Les pediría De cara al futuro No obliguen A la gente A demostrar su inocencia Y sobre todo No lo hagan Desde un parlamento Que es uno De los grandes poderes Del Estado Y representantes De la soberanía nacional No hay nadie Que pueda demostrar Su inocencia Cuando se acusa A alguien Y aquí Ustedes dicen Que preguntan No Aquí hay mucha gente Que ha venido A plasmar Sus prejuicios Y acusar Y lo han hecho Directamente O con medias verdades O medias mentiras Que probablemente Es la peor forma De faltar a la verdad Pero no olviden Que la gente Tiene derechos Porque hemos visto ya Demasiados casos Demasiados casos Ustedes se ríen De yo un libro Sí Es que ese libro Versa Entre otras cosas Sobre ese asunto Que es capital Y creo que un diputado Hombre Debiera hacer un esfuerzo Para defender Los derechos De los demás Porque si no Pocos Lo van a hacer Gracias señor Iñárritu Señor Rajoy Su comparecencia Ante esta comisión De investigación Ha finalizado Buenas tardes Señorías Se levanta la sesión Ruego a los miembros De la mesa Que permanezcan En la sala Porque vamos a celebrar Reunión de mesa Muchas gracias 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 Gracias.